Jojo hace balance, la famosa escena del stand-in-duel o al principio 201-225 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 201 en medio de las expectativas de todos, se lanzó una nueva ronda de contenido El vídeo se amplia a cierta vía fluvial en Venecia, donde una lancha rápida viaja a gran velocidad Sentado en la proa del barco está Fugé del equipo de gánsteres Parece que está en una misión En este momento, está observando cuidadosamente el entorno circundante, protegiéndose contra cualquier posibilidad de ataque enemigo Fuera de la pantalla, naranja, que estaba viendo el vídeo, de repente gritó emocionada Mira el vídeo Soy naranja No esperaba que este tipo estuviera en la lista Podría ser que el sustituto en la lista esta vez sea Purple Smoke, ¿no es increíble? A su lado, hasta el propio Fugo se sorprendió Eh Mi sustituto, es una existencia que ni siquiera yo puedo controlar normalmente ¿Por qué aparezco en el vídeo? ¿Qué diablos está pasando? Fugé estaba muy sorprendido de verlo Apache le dio una palmada en el hombro, acercó su cabeza al oído de Fugo y le susurró suavemente ¿Quién sabe? Incluyéndome a mí, es raro que todos actúen por tu parte Quizás seas el mensajero sustituto más fuerte, Fugé Las pupilas de Fugé se encogieron de repente Parecía haber un rastro de increíble éxtasis en sus ojos Después de todo, ¿quién no quiere estar en la lista? Justo cuando todos seguían discutiendo en pleno apogeo, el capitán del equipo, Bucciarati, de repente notó una pista importante Como cuadro del equipo de gánsteres, Bucciarati se tomó todo muy en serio Por supuesto, también incluye ver vídeos No se preocupen todos, no sé si se han dado cuenta de que parece haber una criatura extraña en la proa de esta lancha rápida Si miran de cerca, parece una tortuga Me pregunto si podría estar relacionado con nuestra misión esta vez Al escuchar el mensaje de Bucciarati, solo entonces todos se dieron cuenta de que algo andaba mal ¿Naranja? ¿Eh? ¿Es realmente Tzu? ¿Realmente hay una tortuga allí? ¿Qué diablos? ¿Quién la atrapó? Por favor, somos un equipo de gánsteres Esto es tan incompetente Supongo que Fugé debe haberlo pescado en secreto para hacer sopa Se resistió a la idea de darle una paliza a Naranja Fugo intercambiaba opiniones con Giorno Giovanna Ignora a ese idiota de Naranja Nadie más en el barco en el vídeo parece estar allí Giorno, te has desempeñado muy bien al completar tareas recientemente Quiero preguntarte qué piensas Giorno Giovanna Yo también estoy pensando en este tema Lógicamente hablando, si es una orden dada por el jefe, debemos prestarle atención en ese momento Es imposible que solo unas pocas personas cumplan la orden Dejemos que solo desvió su mirada hacia Trish Esta chica de atractiva figura incluso se ha puesto los auriculares Ignorando por completo la conversación de todos y concentrándose en ver el vídeo Dijo Giorno con franqueza Es más, la Trish que escoltamos es la hija del jefe Pero ni siquiera estaba allí Es realmente increíble ¿Qué pasó al final del vídeo? La imagen cambia a la pantalla Al lado de Fugo, tal como dijo Bucciarati Hay una tortuga tumbada tranquilamente Pero la forma de esta tortuga es muy diferente En la posición del caparazón de la tortuga Hay un rubí brillante incrustado Lo que brinda a la gente un ensueño infinito y misterioso Apareció la siguiente escena sorprendente En ese momento, una voz familiar vino de la tortuga Y resultó ser la voz de Bucciarati Fuge, ¿a qué distancia estamos de nuestro destino? El sonido provenía del cuerpo de la tortuga Como si estuviera separada por una habitación Pero Fugo no parece sorprendido por esto Se volvió hacia la posición de la tortuga y respondió En unos cinco minutos, pronto llegaremos al puente alto Bucciarati Muy bien, ya está, adelante Viento dorado Cuando el vídeo se reproduce aquí Nalanja volvió a gritar sorprendida ¡Guau! ¡Ah, ah, 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 ah! Bucciarati, Bucciarati se convirtió en esa tortuga y habló ¿Podría ser que fue atacado por un sustituto que convierte a los humanos en tortugas? El enemigo es realmente demasiado cruel Mista Nalanjía, no entres en pánico primero ¿No viste que el tono y la emoción de Fuge en el vídeo son normales? Si Bugala da alguna sorpresa Geno debería verse así, ¿verdad? Apache Bueno, parece que este asunto merece una consideración seria Es una pena que mi suplente Melancholi Blues no pueda predecir el futuro De lo contrario, puedo ir al lugar para investigar la información Giorno Giovanna ¿Qué nos pasará en el futuro? ¿Por qué esa tortuga hace la voz de Bucciarati? Las cosas son cada vez más impredecibles, Bucciarati Bueno, mi voz es correcta Parece que el jefe nos ha dejado en un gran problema esta vez El vídeo ya ha dejado mucho suspenso incluso antes de comenzar En el camino debemos tener cuidado Los diamantes son para siempre Higashikata Josuke ¿Ah? Da tanto miedo En realidad es una tortuga Les tengo más miedo a los animales como las tortugas Y mucho menos a las tortugas parlantes José ¿Ah? Ja 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 Josuke, no puede ser tan malo Este vídeo acaba de empezar Cruzados del polvo de estrellas La O de Tao, Polnarov Oh Es increíble En realidad hay una tortuga hablando ¿Fue atacado por un sustituto? Esa persona era realmente miserable Cujo Jotaro Sí, sí, sí Mientras todos sospechaban La escena del vídeo continuó reproduciéndose En este momento Fuxia dijo de repente sobre la posición de la tortuga Por cierto Bucciarati ¿Cuál es exactamente la misión asignada por el jefe esta vez? Justo después de que Fuge hiciera la pregunta La pantalla de repente cambió a una habitación espaciosa Los muebles y la decoración aquí están todos disponibles Además de sofás y camas En el escritorio hay incluso un ordenador portátil para comunicarse Y la persona sentada frente a la computadora es el propio Bucciarati Cuando vi que había una cueva dentro de la tortuga De repente, el público se dio cuenta de que se había abierto un espacio misterioso dentro del cuerpo de la tortuga Pero la gente de afuera no tiene forma de darse cuenta Esta forma de existencia asombró a todos los presentes Mar de piedra Emporio Esta tortuga Esta tortuga es tan similar a la habilidad de mi puesto de prender fuego a la casa Exclamación de cierre Interrogación de cierre Podría ser que en esa época Ya había personas que podían usar avatares para crear salas especiales adicionales como yo Similar al espacio especial de la tortuga en la pantalla de vídeo El stand de Emporio Set de House on Feet no tiene apariencia Y es un stand fenomenal que solo tiene habilidades Originalmente era el sustituto de su madre La madre usó la habilidad del suplente para criar a Emporio en la habitación de los fantasmas Después de la muerte de su madre, le dio el sustituto a Emporio mediante un método desconocido Los motivos de su formación también están bien estudiados La prisión de Green Dolphin Street sufrió un incendio a fines de la década de 1980 Y fue demolida y reconstruida en la década de 1990, que fue cuando nació esta capacidad Emporio puede ver el fantasma 497 formado por el edificio antes del incendio Y puede entrar a la casa fantasma y usar todo lo que hay en ella 1520, puede tocar el piano, leer libros y esconderse en su habitación Pero algunas cosas tienen usos limitados Por ejemplo, no se puede comer chocolate, no se pueden beber bebidas y no se pueden guardar artículos en los bolsillos Además, también puede utilizar el ordenador del interior de forma flexible Por algunos malos recuerdos Por eso, cuando Emporio vio el vídeo, inmediatamente pensó en ello He hecho innumerables conjeturas sobre el origen de esta tortuga Los diamantes son para siempre Se llama el callejón sin retorno Suzumi Sugimoto también abrió mucho los ojos después de ver el vídeo No puedo evitar pensar en ello Porque la ubicación en la que se encuentra actualmente también es un espacio adicional Que se ha abierto de forma independiente Pero este callejón es muy especial Poseer una habilidad monstruosa similar a la de un fantasma golpeando una pared Es un lugar al que sólo pueden entrar aquellos que están destinados a entrar Después de entrar en este callejón, entrarás en un bucle infinito Si tienes la suerte de encontrar la salida, recuerda no mirar atrás De lo contrario los innumerables fantasmas detrás de ti te llevarán Después de que Suzumi Sugimoto fuera asesinado por Yoshikage Kira hace 15 años El alma flota aquí Ha visto demasiadas cosas raras en este callejón Entonces, esta vez volvió a ver el extraño espacio en la tortuga Este sentimiento es tan confuso como estar en un callejón sin retorno Suzumi Sugimoto no podía soportar las dudas en su corazón Porque ese mundo, tiene un espacio que la ciencia no puede explicar ¿Qué pasó exactamente en ese mundo? Hay innumerables imágenes extrañas en mi mente El rostro de Sugimoto Suzumi estaba lleno de curiosidad El vídeo acaba de comenzar y el verdadero enfrentamiento aún no se ha publicado Pero han llegado innumerables especulaciones y expectativas Sin embargo, esto es sólo el comienzo de esta ronda de vídeos Aquí sólo puedo lamentar la gran imaginación de los mensajeros sustitutos de otras dimensiones De hecho, esta tortuga es sólo un refugio proporcionado por el dueño como jefe A los miembros del equipo de escolta La capacidad se combina con la clave para generar un espacio real Y las personas con características inanimadas serán expulsadas de este espacio En el espacio misterioso, Bucziarati está leyendo las instrucciones dadas por su jefe ¿Te he estado esperando desde que subiste al tren desde Nápoles? De ahora en adelante, debes acompañar a mi hija de manera segura al lugar que designé Y no debes hacer, de, nada contrario a mis instrucciones Si cometes alguna violación de las regulaciones, lo trataré como una desobediencia peligrosa y te castigaré A continuación, debes ir a la iglesia que designé, que está ubicada en la isla de San Giorgio Maggiore Y llevar a mi hija al piso superior del gran campanario de la iglesia Instrucción 1 No hay escaleras en esta iglesia, sólo un ascensor que va directamente al último piso del edificio Debes enviar como máximo un guardia para enviar a mi hija aquí 1 Instrucción 2 Los guardias que vienen aquí no pueden portar cuchillos, pistolas o teléfonos móviles y otros artículos prohibidos Instrucción 3 Después de que enmita esta orden, debes llegar aquí en 15 minutos Instrucción 4 Todo el resto del personal debe esperar en el barco y no puede bajar a tierra Cuando Bucziarati leyó esto, ya había atracado Aparece frente a ti una iglesia con un estilo arquitectónico veneciano único Bucziarati y los demás han llegado a la iglesia en la isla San Giorgio Maggiore designada por su jefe según lo prometido Una alta torre de semillas se encuentra frente a la iglesia, detrás de la iglesia, siempre que subas al ascensor, podrás completar la tarea según lo prometido Viento dorado ¿Alguien quiere acompañarme? Por ahora, jajaja, entre los miembros del equipo Todos parecían relajados y cómodos Solo Giorno Giovanna hundió la cabeza profundamente en las sombras y no se podía ver su expresión mientras pensaba en algo Su idea de unirse a la pandilla nunca fue fácil de aceptar Es el corazón de la iluminación lo que anhelo Debe derrotar al jefe y convertirse en la última superestrella de los gánsteres Sin embargo, el siguiente vídeo es lo que él considera la parte más crítica Giorno Giovanna no pudo evitar adivinar en secreto Sería bueno si hubiera algunas pistas en la siguiente escena Quiero saber cuál es la habilidad suplente del jefe En el vídeo, todos detienen el barco y atracan Después de recibir la orden, Bucziarati y otros ya están discutiendo sus próximas acciones Nalanjía Entonces el jefe nos ha estado esperando aquí Pero el código es realmente problemático Ha establecido tantas reglas Es realmente una persona cautelosa, Apaki Si no tienes cuidado, no podrás ser el jefe de la organización Bueno, parece que nuestra misión debería haber terminado y todos están sanos y salvos No es así Bien Mista Una vez completada esta misión, pasemos un buen rato en Venecia por unos días Se dice que hay muchas cosas deliciosas y Después de un rato de reír y bromear, finalmente, todos tomaron una decisión después de deliberar Envía Bugala, el cuadro de mayor rango del equipo, para que sirva como escolta con anticipación Después de entrar a la iglesia, con la visión de Bucziarati, después de atravesar el vestíbulo decorado en mármol a la entrada de la iglesia, el obrero La ubicación señalaba a lo largo del camino Bucziarati y Trish llegaron al ascensor acordado de antemano Al mirar los botones del ascensor frente a él, Bucziarati tuvo un mal presentimiento en su corazón sin razón aparente Pero no podía explicar por qué Los botones del ascensor solo tienen dos opciones Subir y bajar Y no puedo detenerme en el medio Ahora tomará este ascensor para entregar a Trish al jefe Después de hacer esto, la misión del equipo de pandillas habrá terminado por completo De pie frente al ascensor, Trish dijo de repente ¿Qué pasará conmigo después? De repente fui secuestrado por una pandilla como tú, y luego me enviaron a encontrarme con un padre que no siente nada por mí y nunca me ha conocido ¿Qué pasará después? Con respecto a la investigación de Trish, Bucziarati solo puede ser consolado temporalmente Después de todo, él sigue siendo uno de los cuadros de la organización y sus órdenes al jefe deben cumplirse Definitivamente vivirás una buena vida Tal vez tu vida cambie o te sometas a una cirugía plástica en el futuro Y finalmente vivirás tranquila y felizmente en una ciudad extraña sin que nadie te moleste No hay necesidad de preguntar Tu padre tiene tanta experiencia y habilidades, porque él es el jefe... Bucziarati caminó al lado de Trixiu y le tendió la mano a Trixiu, esperando calmarla un poco De repente, ya no acostumbrada a tanto cuidado Trish abrió con orgullo la mano de Bucziarati y caminó sola hacia el ascensor El ascensor sube lentamente las escaleras Pero en ese momento, el corazón de Trish se puso nervioso sin ningún motivo, pero en silencio tomó la mano de Bucziarati ¿Puedo realmente aceptar al padre que nunca conocí? Las palmas nerviosas de Trixie estaban sudando Aunque siempre fingió ser fuerte por fuera, en realidad era solo una chica sin experiencia Bucziarati respondió con calma Ningún padre e hija en este mundo se preocuparían por este tipo de problema Definitivamente mejorarás, al ver su pánico, Trixiu también rápidamente trató de ocultarlo diciendo No importa, es realmente extraño, ¿por qué Chen preguntaría tal cosa? El ascensor cayó en un breve silencio, pero en este momento, Bucziarati siempre siente que algo anda mal El ascensor parece subir un momento más rápido de lo esperado Timbre Seguido de un sonido, el ascensor llega al último piso Justo cuando Bucziarati estaba a punto de darse la vuelta y llamar a Trixie, pareció ver la escena más increíble y extraña del mundo De repente La cámara cambia, vi donde las palmas de Trixie Bucziarati se tomaban las manos antes Una mano cortada sostenía la suya ensangrentada Y en el espacio circundante, el cuerpo de Trixie desapareció silenciosamente sin dejar rastro Todo sucedió tan repentinamente, sin previo aviso Todo fue impactante Fuera del campo Los rostros de la audiencia que vieron esto cambiaron repentinamente drásticamente Nadie esperaba que fueran testigos de algo tan escandaloso Pensaron que era una escena armoniosa donde padre e hija se encontraban Y por favor dame flores y Pero de repente te encontraste con tal cambio Todos adivinan en secreto lo que pasó ¿Podría ser un ataque suplente utilizado por enemigos que se esconden en la oscuridad? Diamante loco Ciudad de Duan Después de que pasó la agitación por la última ronda de vídeos de inventario Todos pensaron que cosas similares llegarían a su fin Pero no esperaba que volviera a suceder una escena familiar Mano cortada, mujer, desaparecida Al vincular estas palabras clave No es difícil pensar en un nombre familiar Ese es Kira Yoshikage Hirose Koichi Da tanto miedo ¿A Trish le cortaron la mano? Sorprendentemente, esto volvió a suceder ¿Podría ser que Yoshikage Kira huyó a la Venecia italiana para dedicarse al jardín? 0, 0 Kishi Berrohan Tengo que decir que es realmente extraño Al principio tuve pensamientos similares cuando vi esta escena Pero podría ser Venecia ¿Yoshikage Kira todavía elegiría cometer crímenes mientras huye? Nijimura Okuyasu Oye ¿No ves algo tan simple? Yoshikage Kira debe ser el jefe detrás de escena Debe haber matado a su hija para no exponer su identidad Mientras hablaba, Nijimura Jitai hizo un gesto de limpiarse el cuello Él confirmó aún más firmemente su opinión Tongfan Housuke pensó durante mucho tiempo Esta vez, fue raro que reconociera la declaración de Onkun Jitai Ah, aunque no quiero admitirlo, tal cosa es realmente posible Si el asesino es realmente Yoshikage Kira, entonces definitivamente no lo dejaré ir Joseph se llevó la barbilla a la mano y se quedó sin habla durante un rato ¿Cómo pudo pasar algo así? Este tipo, Yoshikage Kira, está realmente atormentado ¿Es realmente él? ¿Eh? Es una lástima que si hubiera estado allí en ese momento Mi ermitaño púrpura habría podido deducir la respuesta correcta La casa de Kira Como el protagonista más incomprendido de esta ronda de vídeos Kira Yoshikage en realidad mostró una sonrisa inexplicable Mirando inmóvil la pantalla en el cielo, Kira Yoshikage de repente se rió a carcajadas Interesante, es tan interesante, jejejeje Ver a mi hijo tan feliz Su padre, Yoshihiro Kira, también salió por un lado sosteniendo una taza de té para celebrar ¡Qué gran chico, no esperaba que volvieras a estar en la lista! Escuché a mi papá decir eso Kira Yoshikage se volvió en silencio ¡Oh! ¿Lo crees? Parece que él y yo somos increíblemente similares Un, pero estoy seguro de una cosa La persona en la pantalla de vídeo no seré yo Porque nunca escaparé de Morio Town en esta vida Porque mientras esté aquí Todas las limitaciones y preocupaciones insignificantes no aparecerán Entonces, esa persona definitivamente no seré yo En ese momento Kira Yoshikage se echó a reír No esperaba que en el otro lado de este mundo 950 Habría gente con el mismo pasatiempo que yo Y que esto me colocaría en la lista de vídeos Increíble, extremadamente increíble Quiero ver cada vez más que cosas interesantes sucederán a continuación Mientras hablaba, Kira Yoshikage extendió su mano derecha y apuntó al cielo Levantó el pulgar hacia la pantalla Dale el primer me gusta de su vida Viento dorado Entre la multitud, los hermosos ojos de Trixie se abrieron como platos Después de ver el vídeo, quedó tan sorprendida y asustada por primera vez ¿Antes de qué? Trix siempre pensó que mientras mirara el vídeo en silencio, no habría accidentes Pero nunca imaginó que comer melón llegaría a su propia casa Tan pronto como comenzó el vídeo, me abrieron el brazo Además del dolor, todavía duele Por otro lado, Buxiarati también estaba cubierto de sudor frío ¿No esperabas que ocurriera un accidente cuando escoltabas a Trix? Debes saber que esta es la hija del jefe Si algo le sucede, todos los miembros del equipo estarán involucrados Buxiarati no se atrevió a descuidarlo El sudor frío le cubría la espalda Pero Zidane lo analizó con calma Mirando el vídeo, ya habíamos entrado al ascensor y estábamos en un espacio confinado No hubo casi ninguna interferencia del mundo exterior Por lo que debimos haber sido atacados por un sustituto Nalan Esto es simplemente, esto simplemente da miedo Todo el viaje transcurrió sin incidentes No esperaba que el auto volcara en ese momento Apache tampoco perdió ninguna pista en el vídeo Y comenzó a promover su suposición ¿Es alguien del escuadrón asesino? ¿O hay algún asesino patológico acechando en la iglesia? Giorno Giovanna tampoco tenía ni idea Inumerables conjeturas salieron a la superficie Pero todas fueron rechazadas por él El vídeo le trajo más que sorpresa En el lugar, la persona involucrada, Trish, estaba casi furiosa Simplemente abrió la puerta y salió del auto Se quedó allí y se negó a irse Se puso las manos en las caderas y lo reganó Afortunadamente, vi el recordatorio que me dio el vídeo Ustedes, los gánsteres, realmente no tienen nada bueno ¿De verdad me llevaron a ese tipo de lugar? Escuche lo que dijo Trish Todos también están sufriendo en sus corazones ¿Quién sabía que terminaría así? Incluso empezaron a dudar en sus corazones Las órdenes que da el jefe son cada vez más confusas En el vídeo, Buxiarati de repente pensó en algo Es decir, las personas que conocen esta misión secreta Aparte de las personas de su equipo, casi no hay otras personas Eso significa que sólo el propio jefe sabe que están en el ascensor ¿Podría ser que el jefe trajo a Trexio aquí para ocultar su verdadera identidad Y planeó ejecutarla con sus propias manos? Una expresión de horror en su rostro Buxiarati planea partir inmediatamente a buscar Buxiarati en el vídeo de repente recordó su pasado Se unió a la organización sólo para sobrevivir Luego caminamos paso a paso hasta el día de hoy Bugalati cree firmemente en el sentido de justicia y responsabilidad en su corazón Pero en los últimos años, innumerables experiencias le han hecho odiar cada vez más esta organización Y no fue hasta hoy que estalló por completo El jefe todavía usa su repugnante maldad hasta el día de hoy Y sólo se aprovechará de personas inocentes que no tienen conocimiento Como padre, tú personalmente quieres enviar a tu hija al infierno Nunca te perdonaré Tu comportamiento vuelve a traicionar mi intención original Buxiarati rugió de dolor En ese momento, rompió con su jefe Más tarde, trabajo Inmediatamente usó sus dedos de cadena de acero suplentes Para abrir una cremallera en el piso del ascensor La habilidad sustitutiva de Stelchain Finger es muy especial No sólo puede usar cremalleras para abrir y cerrar espacios Sin dañar la superficie de los objetos También puede usarlas para guardar, colar e incluso unir objetos y heridas Al mismo tiempo, utilizando las características de la cremallera También puede suavizar temporalmente el objeto golpeado También puedes utilizar la fricción de la cremallera para reducir la velocidad Y puedes alargar los brazos abriendo la cremallera En particular, puedes incluso acelerar y deslizarte por el suelo abriendo la cremallera En resumen, es un sustituto que puede darle a cualquier objeto la capacidad de cerrarse En este momento, Buxiarati usó la capacidad de la cremallera Para abrir completamente el espacio en el ascensor Rápidamente se dio cuenta de que debajo del ascensor Hay un hombre sosteniendo a Trish y preparándose para irse Al ver esta escena, la audiencia fuera del lugar se sorprendió Especialmente el escuadrón de gánsteres No esperaban que su jefe los utilizaría en el camino Incluso en misiones de escolta Todo es solo una excusa conveniente para matar a Trish Viento dorado Buxiarati condujo el coche en silencio En ese momento habían llegado a la estación de tren de Navras Mientras pases esta estación Súbete al tren con destino a la estación de metro de Venecia Y la misión se desarrollará según lo programado en 5-8 Pero parece que es completamente innecesario en este momento Naranja Buxiarati, ¿tú, acabas de verlo? Jefe, el jefe en realidad es el asesino de su propia hija, wow No puedo entender qué está pasando Giorno Giovanna Leíste bien, Naranja, esa persona escondida en la sombra Probablemente sea la verdadera cara del mismísimo jefe Apaki Es simplemente increíble Es tan increíble No esperaba que el jefe hiciera esto, ¿eh? Mista también parecía enojada Cuando pensó que su jefe trataba a su grupo como monos, se enojó Oye Revelémonos Aparte de cierto número, lo que más odio en mi vida es que me traten como a un tonto Una isla en Venecia En una base militar secreta, Diablo aceptaba en cierta base militar y miraba el vídeo en secreto Pero lo que lo sorprendió fue, de hecho, hizo el ridículo al principio del vídeo Ya había decidido el plan para matar a Trish Él es casi el único que lo sabe Pero nunca esperó que el secreto en el que había trabajado tan duro durante tanto tiempo Fuera revelado al público en un instante El horror en mi corazón ya no podía aumentar ¿Cómo pudo el editor de este vídeo predecir lo que haría a continuación? ¿Podría ser, podría alguien realmente predecir el futuro además de mí? El sudor brocaba de mi frente Innumerables pensamientos pasaron por mi mente e intenté adivinar innumerables posibilidades Antes de finalmente usar mis pensamientos para estabilizar mis emociones Después de esto, Diabolo finalmente se convenció Esto es una prueba Después de que se juegue esta ronda de conteo, estaré en la cima del mundo Así que, todo valdrá la pena Nadie se atreverá a traicionarme después de ver mi superfuerza Como resultado, Diabolo se abofeteó tan pronto como mencionó estas 12 millas La escena del vídeo en la que Buxiarati lo regaña enojado casi le hizo vomitar sangre Después de ver a Buxiarati declararle la guerra Estaba aún más enojado y le picaban los dientes La ira en su corazón de repente ardió y Diabolo no se lo esperaba Este Kaibu que una vez recogió y cultivó realmente tendrá la emoción de la traición en el futuro Un humilde insecto realmente quiere traicionarme Cuando termine de reproducir este vídeo, será tu fin Te arrancaré la cabeza para sacrificarme hasta llegar al rey Quizás la gente del equipo de pandillas no pensó en eso Solo unos minutos de vídeo, puedes poner al jefe en contra del equipo en el que alguna vez confió más La dirección de la trama también se reescribe completamente aquí La escena continúa arriba, Buxiarati está decidido a matar al jefe Después de salir del ascensor, descubrió una escalera de caracol que conducía al subsuelo Había un osario al pie de la iglesia Estaba convencido de que el jefe mataría a Trish aquí y luego se iría Buxiarati avanzó paso a paso, tratando de utilizar el asesinato para poner fin a la batalla Efectivamente, en las escaleras del pasillo y... La figura de un hombre bajó lentamente las escaleras sosteniendo a Trish en sus brazos y caminó hacia donde estaba Buxiarati He visto la oportunidad Buxiarati tomó una decisión en su mente, saltó del pilar en ese momento y luego tomó acción Sin embargo, los hechos son siempre inesperados El hombre parecía haber entendido completamente los pensamientos de Buxiarati y le recordó Buxiarati, si te atreves a saltar del pilar, estarás muerto 1. Es la voz del jefe Inesperadamente, la primera vez que el jefe habló, planeó matar a Buxiarati Todos los que estaban fuera de la pantalla estaban extremadamente nerviosos en este momento ¿Todos están pensando en qué elección tomarían si fueran ellos? ¿Traición o compromiso? Diferentes personas tienen diferentes posiciones, Jonathan Joestar Es imperdonable Este vídeo me enoja mucho Hay una bestia que mató a su hija con sus propias manos Si yo estuviera en el lugar, inmediatamente vendría al rescate y lo mataría Gran Nienya HMM tilde este jefe es un poco como nuestro maestro dio en algunos aspectos Puede controlar la situación de la batalla detrás de escena Jejeje, ese Buxiarati definitivamente morirá miserablemente esta vez Kira Yoshikage HMPH, es solo una mujer que murió ¿Cuál es el problema? Asesinatos similares suceden cada minuto en este mundo No entiendo la mentalidad de esas personas en absoluto Jotaro Kujo Oye, bueno, esta es la primera vez que veo a este Buxiarati, pero creo que tomará la decisión correcta Para lidiar con ese hombre astuto, simplemente golpéalo en la cara Esa es la posición más adecuada para ataque El vídeo se reproduce como una película de suspenso hasta este punto Que se sorprendan y se emocionen Pero cuando Buxiarati realmente tomó su decisión, toda la audiencia estaba emocionada No hay tonterías innecesarias en el vídeo La elección que hizo Buxiarati fue muy simple Dedos de cadena de acero Después de un rugido Al lado de Buxiarati, apareció en escena un avatar cuerpo a cuerpo humanoide azul y blanco Este es el avatar Stale Chainfinger que puede darle a todos los elementos la capacidad de cremallera Saltando desde el pilar, Buxiarati levanta la mano para atacar Antes del vídeo, los rostros del equipo de gánsteres, que todavía estaban viendo el vídeo, cambiaron de repente Todos saben lo que significa la elección de Buxiarati ¿Qué clase de persona es el jefe? Los chicos del escuadrón de pandillas lo sabían Para poder lidiar con los miembros traicionados de la organización, una vez cortó sus cuerpos en 223 rebanadas Y ahora, los integrantes del equipo de Buxiarati no tenían salida La reproducción de este vídeo casi instantáneamente llevó a los dos lados al lado opuesto En este punto debemos tomar una decisión Buxiarati Parece que no hay salida Declaro que nuestro objetivo de avanzar esta vez se mantiene sin cambios Pero el propósito de la misión ha sido completamente opuesto Deshacerse del jefe Esta es mi decisión ¿Alguno de ustedes quiere unirse? No es sorprendente Empezando por Giorno Giovanna, incluidos Mista, Apache y Naranja Todos firmaron una petición uno tras otro Solo los ojos de Fugo vacilaron levemente Es una persona racional y no quiere dejarse llevar por algunas acciones Incluso decidió retirarse de la batalla decisiva en la obra original Pero la reproducción de este vídeo Ha destruido por completo la última línea de defensa en su corazón Cuando todo lo que ha experimentado está sucediendo ante sus ojos Nadie puede permanecer indiferente Este es el coraje que les da este vídeo Declaro que me uniré a ti, Buxiarati Extendió la mano y sostuvo la palma de Buxiarati Todos los miembros del escuadrón de pandillas están en juego Estación de tren de Nápoles En el andén por donde circulaba el tren El destino del equipo Buxiarati se reescribió de antemano debido a la aparición del vídeo En ese momento, el grupo se estaba preparando para ir a Venecia para derrotar al jefe Y en este momento, no muy lejos de ellos, un hombre de aspecto muy extraño Con cabeza de zanahoria le gritó en voz alta a la persona detrás de él Hermano Prosyut, yo, los encontré Toda la gente de Buxiarati está allí Matémoslos ahora El nombre de la oradora era Bessie Su sustituto se llamaba Beatzboy Este avatar tiene la forma de una caña de pescar con un pergamino de esqueleto adherido Puede atacar a los enemigos a través de objetos El anzuelo de pesca penetrará en el cuerpo del enemigo y atacará puntos vitales Si el hilo de pescar es atacado, el ataque se irradiará desde el anzuelo Si el ataque contiene una habilidad sustituta, el efecto de la habilidad también se irradiará desde el gancho También puedes sentir el número, la fuerza y la precisión de los enemigos a través de la respiración La fuerza de su habilidad depende en gran medida de la fuerza de la muñeca y las habilidades operativas de Bessie En la obra original, el potencial de Prosyut para ser succionado se activó por completo después de su muerte Después de que Bessie habló, llegó un hombre vestido con un traje de dos piezas de colores con un patrón en forma de telaraña Esta persona se llama Prosyut Prosyut tiene la conciencia necesaria para lograr sus objetivos sin confusión alguna y puede involucrar a personas inocentes en ataques suplentes sin dudarlo Es el socio de Bessie A veces regaña y otras anima de Bessie, lo que le hace tener un crecimiento espiritual considerable Al mismo tiempo, Bessie lo llama hermano mayor y es muy cariñoso Su nombre alternativo es Zwanglietschengren Este soporte está cubierto de ojos, es parecido a un humanoide pero no tiene extremidades inferiores y camina con dos brazos tan gruesos como pies Algo similar a un pulpo humanoide Liberará gases que harán que las criaturas circundantes envejezcan, cuerpo, mente y memoria Esto también puede entenderse como el envejecimiento de las células y los pensamientos del cuerpo Sin embargo, los sujetos con temperaturas corporales más bajas envejecerán más lentamente Y si tocas directamente el objeto, puede envejecer instantáneamente y el cuerpo puede eliminar libremente el envejecimiento Vale la pena mencionar que, en la obra original, Pro y Tiresi atacaron al equipo de Bucciarati en el tren, envejeciendo a todos los pasajeros Al final de la batalla con Bucciarati, se cayó del vagón y aterrizó en el fondo del tren Incluso si está gravemente herido y al borde de la muerte, su capacidad para actuar como sustituto aún no se ha liberado Bessie creció después de ver su iluminación Al final, Prosut resultó gravemente herido y murió Pero las últimas palabras que dijo antes de morir heredaron por completo el estilo de tipo duro del villano Por lo que muchos fanáticos lo recuerdan Incluso si tienes un brazo roto o te falta una pierna, nunca podrás eliminar tu habilidad de suplente antes de que estés a punto de matar al enemigo Después de que Pro si llegara al lugar esta vez, no tomó medidas apresuradamente Sino que consideró cuidadosamente los cambios de ritmo entre el vídeo y la situación actual Y pareció querer cambiar su estrategia Hasta que Bessie detrás de ella comenzó a instarlo ¡Qué gran oportunidad, hermano! Aunque no nos noten ahora, matémoslos en un ataque furtivo ahora mismo ¿Vas a matarlos? De repente, un rastro de molestia cruzó por el rostro de Prosut Inmediatamente gritó ¡Ya basta, Bessie! ¿Has estado gritando sobremátalos o resuélvelos desde el principio? Pero en nuestro mundo, estos comentarios no deberían existir en absoluto Porque es una palabra que sólo un cobarde diría Prosut se acercó a Bessie y levantó el dedo Dicho palabra por palabra Si mi pareja y yo tuviéramos esta palabra en la mente, ya nos habríamos matado Se habría acabado Así que no necesito usar esas palabras en absoluto Y mucho menos, en ese momento, Prosut de repente giró la cabeza y sus ojos brillaron con colores inexplicables Es más, el grupo de personas de Buxiarati no son objetivos realmente dignos para nosotros Desde el principio hasta el final, tenemos un solo propósito, y es deshacernos del jefe Mientras hablaba, Proy tocó la cabeza de Bessie con la mano Así que por favor recuerda, vale la pena decir he matado al jefe, ¿entiendes? Mi hermano mayor, Prosute, me reganó Bessie no sólo no se sintió frustrada, sino que asintió repetidamente con los ojos llenos de admiración Entiendo, hermano Cuando diga esto la próxima vez, definitivamente será algo como he matado al jefe Prosciuto asintió Mirando nuevamente en dirección a Buxiarati y otros, de repente dijo algo significativo Bessie, lo que puedo enseñarte se limita a esto, pero el destino no es algo que pueda entender Bessie se sorprendió un poco ¿Eh? Hay cosas que el hermano mayor no puede entender ¿Destino? Hermano mayor, ¿qué significa esto? Mira hacia arriba y mira al cielo Prosciuto habló lentamente ¿Has visto los vídeos de hace un momento? Al igual que Buxiarati fue la primera persona ascendida por el jefe, pero no esperaba ser el primero en traicionarlo Pero antes de esto, todavía estábamos aquí esperando estúpidamente para lidiar con ellos Bessie asintió comprendiendo Entonces hermano, ¿cuándo los mataremos de nuevo? Inesperadamente, Prosci lo miró fijamente con una mirada cruel Gritó furiosamente Bessie, acabo de decir que ya no podrás decir palabras tan inútiles Proid respiró hondo para calmarse y volvió a decir Ya no es necesario actuar, todavía hay dinero Después de ver el vídeo, mi hostilidad hacia el equipo Buxiarati ya no es tan profunda Quizás, para poder luchar contra el jefe, quizás tengamos otras soluciones En términos generales, la cooperación siempre ha sido la solución más eficiente Después de una lección, Bessie de repente se dio cuenta de algo Pareció entender lo que quería decir Prosciuto Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar Oh 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 oh, innumerables balas densas en el cielo cayeron al suelo Oigan Ustedes dos, chicos astutos, no pueden escapar esta vez Dejen que mi Aviation Smith se ocupe de ustedes Prosci y Bessie volvieron la cabeza Que estuvo delante de ellos, sorprendentemente, es Nalanjía del equipo de pandillas Frente al repentino ataque de Nalanjía Prosci se quedó allí tranquilamente Es como si nada hubiera pasado, a pesar de que Bessie a su lado ya estaba gritando y gritando a toda prisa Hermano, es malo, ese tipo tomó medidas Ignoró a Bessie Frente a las abrumadoras balas de Aviation Smith Prosci dijo con calma ¿Sigues planeando atacarme? Incluso si tu cuerpo ha envejecido hasta el punto de casi descomponerse Esta frase es como una advertencia Las palabras de Prosci te hicieron que Nalanjía, que no estaba muy lejos, se sintiera completamente emocionado Solo entonces se dio cuenta de que la piel de todo su cuerpo ya estaba cubierta de arrugas Y mucho menos un ataque, Nalanjía ni siquiera puede mantenerse firme ahora En algún momento, el enemigo lo envejeció sin siquiera darse cuenta Cayendo al suelo impotente, Nalanja solo sintió que una sensación de desesperación se apoderaba de él Su ataque autoiniciado había sido visto primero por el enemigo En ese momento, el rostro de Nalanja se llenó de arrepentimiento Inesperadamente, antes de que ocurriera la rebelión de Bucciarati en el vídeo, él cayó al suelo primero Zwangliachengren puede envejecer fácilmente el cuerpo de una persona Dentro de un rango de ataque tan cercano, si quiero matarte, morirás Prosci se acercó lentamente a Nalanja Al mismo tiempo, un doble con forma de monstruo en forma de medio pulpo apareció detrás de él Ejerciendo una presión sutil sobre la gente Está muy cerca de Nalanja Pero Prosci no optó por atacar Está bien, es hora de ponerse manos a la obra, ¿estás interesado en cooperar? Nuestro equipo de asesinatos ha estado trabajando duro para encontrar talentos sobresalientes Y creo que Lisud definitivamente te permitirá unirte Mientras decía esto, Prosci le guiñó un ojo a Bessie Bessie comprendió de inmediato Bessie rápidamente sacó una tortuga de aspecto extraño de la maleta Esta tortuga tiene una gema roja en su caparazón, igual que el señor presidente que aparece en el vídeo Llegamos aquí primero y, después de ver el contenido del vídeo, naturalmente lo dejamos Dijo Prosci con calma, y luego hizo un cambio repentino Pero si estás dispuesto a cooperar, te daré esta tortuga como regalo de despedida Después de todo, todos nuestros enemigos son jefes Los ojos de Nalanja se congelaron No tenía idea de que el enemigo ofrecería tales condiciones Y la premisa de todo esto, y se debe a la reproducción de ese vídeo Ahora la conexión entre el destino permite que los dos grupos de oponentes que originalmente eran extraños Se den la mano y vuelvan a hacer las paces No importa en qué dirección lo mires, esto tiene ventajas y desventajas Mientras Nalanjía estaba aturdida, Bucciarati, Giorno y otros también llegaron a tiempo Naturalmente, fueron testigos de las conversaciones que acababan de suceder Y también vieron la sinceridad de Prosci Sin dudarlo, Bucciarati y Giorno se miraron Luego se acercó a Prosci y le estrechó la mano para hacer las paces No hace falta decir nada más Nuestro próximo destino será la isla de San Giorgio Maggiore en Venecia ¿Quieres ir juntos? Bucciarati tomó la iniciativa al emitir una petición Por la aparición de esta ronda de vídeos La mala sangre entre el escuadrón de gánsteres y el escuadrón de asesinatos Solo ha desaparecido por completo Como todos tienen el mismo propósito, entonces no hay nada de qué dudar Prosci te asintió con calma Por supuesto Sería genial si ustedes se unieran a nosotros El jefe no podrá escapar por mucho tiempo, después de todo, definitivamente vengaremos a Gerard y Sorby Uno de ellos fue cortado en 16 pedazos por el jefe y enviado, y el otro estaba muerto de miedo Debemos vengar esto Si estoy contigo, entonces estaré más seguro Al escuchar lo que dijo Prosci, Bessie se puso ansiosa ¿Hermano? ¿De verdad quieres estar con estos chicos? Mientras hablaba, señaló a Naranja Un Este niño tonto que juega con aviones parece muy poco confiable Casi le sacó el corazón con Beatsboy hace un momento Naranja finalmente se recuperó del envejecimiento, pero no esperaba volver a escuchar las burlas de Bessie Estaba tan enojado que casi vomitó sangre Oye ¿De qué tonterías estás hablando? Este tipo de aspecto extraño, ¿crees que mi Aerosmith te volará la cabeza de zanahoria en un minuto? Bessie ¿Eh? Hermano, se atrevió a regañarme ¿Puedo matarlo si quiero? Naranja Desgraciado sea ¿Cómo te atreves a menospreciarme como a una zanahoria? Recuerda, no es fácil meterse con el equipo de gánsteres, incluyéndome a mí en C Mientras hablaba, Naranja señaló al cielo Mira el vídeo con atención A continuación, nuestro capitán Buxiarati te dará una lección Supongo que se deshará del jefe lo antes posible El vídeo continúa con la escena anterior Después de que Buxiarati usó el sustituto Steele-Chain-Finger para acercarse al suelo El hombre misterioso se escondió de inmediato Esto también hizo que Buxiarati hiciera un juicio mental Acerca del jefe, su primera reacción fue evitarlo Tal vez su verdadera fuerza no sea tan fuerte como pensaba Solo necesitó seguir trabajando duro para ganarlo Justo cuando estaba a punto de continuar actuando, una voz extraña vino detrás de él Buxiarati, originalmente estaba muy satisfecho con tu actuación esta vez ¿Pero por qué actúas así ahora? En realidad elegiste atacarme ¿Podría ser que la alegría de convertirte en un cuadro se te ha subido a la cabeza Y te ha dejado insatisfecho con tus deseos? ¿O quieres decir que no comprendes en absoluto la brecha entre tú y yo Y crees que puedes superarme? Estos sonidos repentinos no interrumpieron a Buxiarati De hecho, ya estaba preparado antes de la batalla Después de que Trish desapareció, Buxiarati aprovechó la oportunidad y colocó de antemano una decoración de mariquita modificada de experiencia dorada en el hombre misterioso, y luego lo persiguió Y ahora, Buxiarati sacó un teléfono móvil directamente de él, y la voz al otro lado del teléfono era Giorno Seguimiento de posición La diversión está por comenzar La voz de Giorno llegó desde el otro extremo del teléfono Buxiarati, creo que adiviné la ubicación del jefe Está debajo de las escaleras, al lado de un pilar a unos dos metros de distancia Espera un momento, Buxiarati, parece que algo anda mal He detectado algo inusual La situación en el lugar es crítica No me importó demasiado la segunda frase que dijo Giorno Después de que Buxiarati confirmó la ubicación del jefe, inmediatamente lanzó una serie de golpes Dedos de cadena de acero A, 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 A En el vídeo Los infinitos golpes continuos van acompañados del rugido de Buxiarati, deja que el público se emocione al instante Esta técnica de luchar y gritar mientras se lucha parece estar presente en todas las generaciones Pero es este tipo de lucha cordial la muestra más directa del encanto de la batalla decisiva suplente Nada especial Solo gritando y pintando Pero la persona que escucha es muy altiva Kujo Jotaro Si, 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 muestras buen impulso, recuerda golpearlo fuerte en la cabeza Igasikata Josuke A, 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 A Es realmente genial Recuerdo que cuando golpeaba continuamente, gritaba un sonido de bip, jaja, suena un poco así Kira Josikage ¿Por qué a esta gente aburrida siempre le gusta usar estos sonidos extraños para mostrar su fuerza? Bueno, entonces ¿qué debo decir cuando te golpeo continuamente? Boki Diobrando Oh ¿Ha aparecido otro suplente de tipo cuerpo a cuerpo con voz? Pero es una lástima, todavía es un poco peor No hay voz más hermosa y conmovedora en el mundo como muda 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 ya tilde La pantalla aún continúa Como excelente posición cuerpo a cuerpo, las capacidades de combate de Stale Chain Finger no son de ninguna manera ordinarias Toques de boxeo en todas partes La capacidad sustitutiva de los dedos de la cadena de acero descompondrá la estructura del objeto y utilizará la capacidad de la cremallera para dividir el objeto tocado en múltiples cienas Solo por un momento La ubicación donde están las escaleras se ha dividido en varios pedazos En este momento, finalmente apareció la figura negra que se escondía detrás Bucciarati no dudó en absoluto y usó golpes más rápidos para golpear al enemigo como gotas de lluvia Los ataques golpean continuamente En el vídeo, una figura oscura y coloreada emerge lentamente En ese momento, Bucciarati vio claramente el rostro de la persona que venía Pero al segundo siguiente, su corazón tembló salvajemente ¿Por qué esta figura no es otra que el propio Bucciarati? ¿Significa esto que todos sus ataques de ahora estaban dirigidos a él mismo? Completamente incapaz de ver la situación frente a él, Bucciarati quedó atónito en el acto ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué la persona con la que estoy peleando en la posición que estoy atacando, en realidad soy yo? Fuera del vídeo, los espectadores que vieron esto quedaron tan confundidos como el protagonista del vídeo y todos lo adivinaron Obviamente es cercano a la otra parte, ven al final Pero la única persona en esa posición eres tú mismo Diobrando ¿Eh? Finalmente encontré algo interesante Aunque es solo un poquito, puedo sentir que este poder está infinitamente cerca de mi existencia Pero, ¿qué diablos podría ser? Jotaro Cujo No, ¿cómo lo hizo? Sorprendentemente, ni siquiera mi Platinum Star pudo detectar el secreto Justo ahora usé mi habilidad suplente para ralentizar cada cuadro para capturarlo Pero desafortunadamente, no pude observar ninguna información útil Joseph Joestar ¿Danny? En realidad hay dos personas en la escena ¿Podría ser una técnica de combate similar a la imagen en el espejo? De hecho, el enemigo se esconde detrás del espejo No parece correcto, la tela liberado por segunda vez Galati es exactamente quien es Jero ¿Cómo es posible? Esta batalla es la batalla decisiva más incomprensible que jamás haya visto En teoría, solo el tiempo que excede la velocidad de la luz puede lograr tal efecto Pero incluso si rompe el límite de rotación Es difícil de lograr Si, esto, esto definitivamente no lo hacen los humanos Viento dorado En el tren, varios miembros del equipo de gánsteres estaban sentados frente a la ventana Estupefactos e inmóviles La actuación de Bugalati en el vídeo anterior ya fue notable Y por favor dame flores Pero aún así al final todavía estaba restringido Especialmente después de que atacó, ¿era el único que existía? Esto superó completamente las expectativas de todos Mista Desgraciado sea, realmente ya no puedo entenderlo ¿Hay otro Bucziarati en la iglesia? Apaki Tal vez sea bueno disfrazándose como un sustituto humano El equipo de aplicación de la ley en el que estuve una vez se encontró con esos gánsteres Pero lo que es increíble es que la tasa de éxito de este método de cometer crímenes es bastante alta Fugo Entonces, Apaki, ¿quieres decir que el jefe usará la máscara para disfrazarse? Y luego aprovechará la dificultad para atacar a Bucziarati Apache Eso es cierto, entonces, ¿qué más tienes que decir? Fugo volvió su mirada hacia Giorno Giovanna Giorno Giovanna De hecho, hasta ahora, no tengo muchas ideas Incluso la vida que mi experiencia dorada puede crear es una existencia con una estructura simple En lugar de crear un ser humano completo Pero Bucziarati en realidad me atacaría Esto, esto es realmente irrazonable Al otro lado del carruaje, ve si estaba comiendo patatas fritas en el otro extremo del tren Después de escuchar los susurros del equipo de gánsteres Inconscientemente se lo informó a su hermano mayor Prosit Hermano, estas personas son tan malas No pueden adivinar la habilidad del jefe en absoluto Parece que eso es todo La expresión de Prosit siempre fue solemne De hecho, no dispone de un método de análisis fiable En ese momento, cuando escuchó la burla de Bessie, se enojó mucho Suficiente El sarcasmo sin sentido solo expondrá la debilidad de tu corazón Si no tienes la capacidad de reconocer la verdadera capacidad de la otra persona, cállate Recuerde, lo que aparece en este vídeo también puede ser nuestro oponente más poderoso de la historia Mírelo con atención Bessie se quedó paralizada en el acto y asintió repetidamente Incluso los mocos cayeron en las patatas fritas sin siquiera darse cuenta La escena en el vídeo cambia al exterior de la iglesia El momento en que Bucciarati está peleando con el hombre misterioso En ese momento, otras personas que esperaban en la lancha rápida no sabían lo que sucedió en la iglesia A excepción de Giorno, que estaba muy consciente de algunas anomalías, todos todavía parecían optimistas En ese momento, Naranjía y Mista estaban peleando por una caja de chocolates, y los dos peleaban felices entre sí Naranja Devuélveme la caja rápidamente Mista, compré esta caja de chocolates con mi propio dinero Mista Che, naranja, tacaño, al otro lado detrás del barco Fugo también le pide a Giorno que le traiga el agua mineral de la proa del barco para beber El agua está colocada al lado de Giorno, que todavía está muy lejos de la posición de Fugo Dado que 470 ha restringido la orden del jefe de no bajarse del barco, le resulta inconveniente ir allí a buscarlo Parece normal, pero detrás de este comportamiento diario, Giorno se dio cuenta de que algo andaba mal a su alrededor, pero no sabía el motivo Sin embargo, en el siguiente momento Sucedió algo increíble y el comportamiento aparentemente normal quedó envuelto en una capa de misterio No muy lejos, Naranja y Mista, que estaban peleando por chocolates, de repente comenzaron a discutir Naranja dijo enojada Mista, por favor devuélveme los chocolates rápido ¿Te los has llevado todos? Allí, todos los chocolates que estaban originalmente empacados en la caja ya no están A primera vista, parece que Mista se los arrebató y se los comió, pero de hecho, Mista lo entiende en su corazón Esta caja de chocolates definitivamente no es para él, ni siquiera tenía esa idea Confundido, Mista notó el residuo de chocolate en la comisura de la boca de Naranja y rápidamente dijo Mista, ¿qué tienes en la boca? Naranja obviamente se sorprendió cuando se le preguntó, intentó masticarlo y luego se dio cuenta de que tenía todo el chocolate en la boca Mostrando involuntariamente una sonrisa tonta, Naranja disfrutó comiendo Ah, qué dulce Mista estaba aún más enojado Ah, eres tan grande que te atreves a acusarme injustamente Por otro lado, Fuge también bebió la botella de agua mineral sin saber cuándo Por cierto, Giorno, ayúdame a conseguir un poco de agua No creo que te haya dado las gracias todavía Dijo Fuge de repente mientras ponía la tapa a la botella Antes, Giorno estaba seguro de que no le entregó el agua, pero el final sucedió de manera completamente increíble Frente a esta situación, la mente de Giorno Giovanna estaba corriendo salvajemente Aunque ya había adivinado que la habilidad sustitutiva del jefe estaba causando problemas, no tenía ni idea en su corazón Sin darse cuenta, mira sus pantalones Chiao notó inesperadamente muchos rastros de gatos salvajes que pasaban Y el polvo que quedaba en las garras del gato estaba claramente pegado a sus pantalones Date la vuelta y mira no muy lejos, como era de esperar Hay varios gatos comiendo carpa cruciana allí Con un pensamiento en su corazón, Giorno ya estaba alerta Parece que justo ahora, algo increíble y maravilloso pasó Fuera de la pantalla, la situación del vídeo también provocó mucha discusión Entre los mensajeros sustitutos de diversas dimensiones Después de todo, un fenómeno tan anormal, no se puede ver en ningún momento Comenzaron a hacer sus propias conjeturas Ginete a caballo John Mijo Star miró pensativamente al aire Solo de pensar en las consecuencias que esta escena puede revelar En ese momento, no muy lejos de él estaba Jero galopando en su caballo Dando un giro brusco, Innie apretó las rodillas sobre el vientre del caballo De hecho alcanzó a Jero en un instante por un pelo Adelantamiento en curva Esperando esto, Honmi pareció tener una epifanía Jero, con respecto al vídeo de hace un momento Me pregunto si existe una habilidad sustituta en este mundo Que pueda permitir que las personas se muevan instantáneamente Como cuando las carreras de caballos pueden cruzar instantáneamente la calle Para liderar al oponente Al escuchar la descripción de Honmi, Jero se rió con la boca llena de dientes de oro ¿Posibilidad? Jaja, en realidad me estás preguntando sobre la posibilidad de un doble de cuerpo Agitando las riendas y espoleando al caballo Geraldo una vez más superó a Honmi, habló de inmediato Hablando de eso, déjame contarte una historia Honmi, debes saber que el giro de la bola de hierro es una tecnología transmitida de generación en generación en la familia Zeppelin De hecho, al principio se usaba principalmente en tratamientos médicos Pero entonces, el giro de la bola de hierro incluso ha evolucionado hasta convertirse en una habilidad definitiva Llamada giro de caballería, que debe girarse junto con la montura Se ha perdido y solo existe en transmisión oral con la familia Zeppelin Se dice que esta habilidad fue inventado en la edad media desarrollado por caballeros Puede penetrar a caballeros con armadura pesada que sostienen escudos usando la rotación de los pedales La expresión de Honmi cambió en shock cuando escuchó esto Giro de caballería ¿Podría ser que, hay un giro perfecto sobre el rectángulo dorado en el mundo? Jero se rió y asintió Así es, entonces, Honmi No mires simplemente hacia atrás Hay muchas cosas en el mundo que superan tus expectativas Al menos este vídeo puede enseñarte sobre el mundo más rápido Honmi se quedó pensando profundamente e incluso permaneció en silencio durante mucho tiempo Giro le recordó mientras hacía girar el ala de su sombrero de vaquero con la mano Jaja, creo que es casi la hora de partir Si hay un enemigo que puede teletransportarse como mencionaste en este campo Nuestra puntuación será superada Cero, dos, viento dorado En el tren, todos en el equipo de gánsteres se quedaron sin palabras durante mucho tiempo Quedaron atónitos en el acto después de ver sus respectivas actuaciones en el vídeo A través de la perspectiva en tercera persona Estas personas se dieron cuenta de las cosas increíbles que sucedieron en ese momento Fugé Yo, ni siquiera pensé en disculparme hasta que bebí el agua ¿Qué clase de truco engañoso usó el jefe? Naranja Oh Es tan rápido ¿Alguno de ustedes vio cómo terminé el chocolate? Es increíble Entiendo Podría ser que la verdadera habilidad del jefe sea hacer que otros coman todo de un bocado Incluyendo el chocolate Nalanjía dijo seriamente De varias versiones de especulaciones sobre las verdaderas habilidades del jefe Para verificar sus suposiciones Todos una vez más centraron toda su atención en la pantalla En este momento, en la pantalla Giorno Giovanna ha notado claramente que algo anda mal Justo cuando quería ir a la iglesia para comprobarlo Apache lo bloqueó detrás de él Mocoso, la orden de tu jefe de no dejarnos salir de este barco es falsa Detente ahora mismo Apache extendió su mano para detenerlo Pero justo cuando terminó de decir esta frase No sé cuándo mi cuerpo avanzó innumerables pasos Movido directamente desde la posición anterior en la popa del barco a la posición detrás de Giorno Giovanna Y puso su mano sobre el hombro de Giorno Al ver una situación tan extraña A Giorno Giovanna ya no le importaba la obstrucción de todos Aterrizó directamente en la isla y corrió hacia la iglesia Después de un rato, la pantalla volvió a cambiar a la iglesia Antes de que Giorno Giovanna llegara inmediatamente La situación en la escena ya había sufrido un cambio impactante Resulta que sólo estaba yo donde estaba Pero ahora aparece un extraño de la nada Y la persona que apareció al lado de la otra persona era el sustituto de esa persona Aunque no sé cómo se llama este sustituto A primera vista, puedes sentir el miedo en el centro En la escena, la apariencia de este suplente es extremadamente extraña Todo su cuerpo está cubierto con una piel roja parecida a una rejilla Y hay reflejos triangulares en los ojos Vale la pena mencionar que, los ojos pequeños y redondos del suplente que salen de él no tienen esclerótica Su cabeza es plana y una cara elevada y ovalada con una expresión emerge de su frente En este momento, la imagen está hecha un desastre El trabajo La escena que sucedió frente a ellos hizo que los observadores de estrellas tomaran aliento involuntariamente ¡Guau! Un sonido ahogado El golpe frente a mí es tan rápido como un rayo rojo En un instante, un puñetazo penetró en el corazón de Buxiarati En un instante, la sangre fluyó como una columna E innumerables sangre fluyó fuera del cuerpo bajo la presión del aire del cuerpo del puño que lo penetró Esta escena parece tan emocionante Incluso las personas que no entienden de medicina entienden que se puede decir que este golpe es fatal Pero no pone en peligro la vida Ningún ser humano puede sobrevivir a tales heridas Justo cuando el vídeo se reproduce aquí, la pantalla cambió a una pantalla especial adicional Y una figura parecida a una moneda grabada con el logotipo de 6 dimensiones apareció frente a la pantalla Todos los datos de este avatar están registrados arriba Nombre suplente Poder destructivo A. Velocidad Un. Sostenibilidad E. Rango E. Precisión Crecimiento Los datos representados por las 6 dimensiones de este avatar Fue el misterioso sustituto el que apareció en el campo Fuera del campo, innumerables suplentes estaban nerviosos Potencia y velocidad AA No sólo eso A juzgar por la actuación en la pantalla El poder de penetración de este golpe es tan aterrador que todos parecen haber experimentado este fuerte golpe en persona a través del concepto del vídeo Muchos cinéfilos no pudieron evitar exclamar Hirose Koichi El hombre que quiere matar a su hija ha aparecido Sus datos de posición son tan terribles Es igual que el señor J. Taro, ambos tienen potencia y velocidad Mi E. Choat 3 no es ¿Sabes cuándo llegarás? Este punto Lan Ya es suficiente ¿Es este el mensajero sustituto que está en la lista esta ronda? Aunque es raro que aparezca un sustituto cuerpo a cuerpo, soy terrible No mantendré ningún respeto, lo que él haga sólo me hará quiero darle una paliza tan fuerte Joseph Hoestar Woutil de este tipo malvado, no esperaba que tuviera una marca de atributo desconocida Su sustituto es realmente misterioso Es sólo que mi ermitaño púrpura no será el mismo en una cabeza En la confrontación Su oponente, Espituagen Es tan parecido, da tanto miedo La última vez que sentí este tipo de desesperación fue cuando supe que Diobrando fue rescatado del viaje por mar En el vídeo este mensajero sustituto, ¿Quién es él? Viento dorado Bugalati Después de un grito exagerado, la primera persona en aparecer fue Nalanja con una expresión exagerada Sus exagerados aullidos y gritos parecían ser una separación exagerada de la vida y la muerte Incluso en el vídeo, Bugziarati no fue asesinado todavía, incluso en la escena, no me detengo a pensar Pero mirando este momento, otros no son mejores El puñetazo del jefe destrozó la confianza de todos Incluyendo a Fuge, la última oportunidad de suerte se hizo ángicos Resultó ser un puño El jefe destrozó por completo el pecho de Bugziarati con sólo su puño Debajo de la apariencia silenciosa de Giorno había una ira incontrolable Al mismo tiempo, me sorprendió el avatar único que se muestra en el vídeo Nadie esperaba que el sustituto del jefe apareciera de esta forma Y la presión desesperada y la conmoción golpearon el corazón de todos Por supuesto en esto, quien sintió la impresión más profunda fue sin duda Bugziarati Al presenciar realmente su propia muerte inminente, Bugziarati no sintió miedo ni pánico en su corazón Sólo hay una profunda sensación de impotencia Mirando hacia atrás, me quedé con mi padre en el pueblo de pescadores Cuando Bugziarati tenía 12 años, su padre resultó gravemente herido Tras presenciar accidentalmente una transacción de contrabando Bugziarati, que era mucho más inteligente que sus compañeros desde la infancia Sabía que un asesino vendría a matar a su padre para silenciarlo Entonces se escondió en la sala y mató al asesino Para escapar de la venganza de la mafia, jura lealtad a la organización de su jefe Este ha sido casi su apoyo espiritual a lo largo de los años Pero, aún así Al final, no pudo escapar del impulso despiadado del jefe de matarlo La otra parte no sólo no dejaría ir a su hija Sino que él, que se había dedicado a la organización desde la infancia Fue apuñalado en el pecho por el jefe Adiós, la organización en la que una vez caí debido a mi confusión Dí algo en voz baja y en silencio Bugziarati sacó de su bolsillo la tarjeta de presentación dorada oscura Que representaba su identidad Que fue casi el resultado del arduo trabajo de toda su vida También es la única prueba de que se convirtió en un cuadro Pero en este momento no hay ninguna nostalgia Sacó su encendedor y encendió la tarjeta Luego lo arrojó por la ventanilla del auto Esto representa su ruptura oficial con la organización Y todo pasará a ser cosa del pasado En ese momento, los ojos de Bugziarati estaban firmes y decididos Y después de ver el vídeo, encontró una nueva dirección en la vida En este momento, sólo esperaba que darse cuenta no llegara demasiado tarde Isla San Giorgio Mayor Fuera de la iglesia En algún lugar del ático oscuro La respiración de diábolo se volvió cada vez más tensa Miró el vídeo sin atreverse a dar un suspiro de alivio Mientras se desarrolla el proceso Hasta que le dio un puñetazo a Bugziarati en el pecho Diábolo finalmente estalló en histeria Lava el interior tilde Ustedes, gente inútil, eventualmente morirán Bugziarati, es su ignorancia y su ignorancia lo que arruinó su vida Diábolo rugió, no sé cuándo, el sudor frío le empapó la espalda Aunque derrotó a Bugziarati, no había alegría en su corazón Porque a medida que avanzaba el vídeo Diábolo poco a poco se dio cuenta de un hecho terrible Su verdadera identidad está a punto de ser expuesta Cuente este camino en detalle A lo largo de los años, ha acumulado más enemigos que sólo el escuadrón de gánsteres Escuadrones de gánsteres, escuadrones de asesinato Miembros de pandillas rivales, socios en disputas comerciales Miembros de organizaciones agraviadas e incluso fugitivos Que traicionaron a la organización debido a intereses Diábolo lo sabía claramente Todas estas personas quieren su vida Pero ahora, se le presentó una elección Primero, entra en la lista con gloria solitaria y luego hazte más fuerte En segundo lugar, huir y vivir en un miedo infinito para siempre No importa qué elección hagas Estos serán los pasos más críticos que Polo está a punto de dar Su corazón temblaba violentamente Debe tomar una decisión hoy En la conciencia restante, Diábolo se ha perdido Parece haber entrado en una especie de sueño extraño Como un demonio o un ángel Tonio y Diablo, las dos figuras, seguían vagando en el corazón Desempeñando el papel principal a la hora de tomar la siguiente decisión Y tomó decisiones diferentes Pero detrás de las innumerables decisiones que tomaron los dos Que determinarían su destino final Diábolo casi colapsa ¿Es una guerra? ¿Escapar? ¿O simplemente se hundirá? Una dolorosa sensación de desgarro recorrió su cerebro Diábolo sintió que se estaba volviendo loco No tenía idea de que este vídeo le ejercería una presión tan desesperada Era simplemente más aterrador que estar atrapado en una jaula en el abismo Diablo estaba convencido en su corazón, debe tomar una decisión antes de que se inicie la siguiente ronda de conteo De lo contrario, le esperarán desastres interminables Esto va a ser una prueba corcheté de apertura Exclamación de cierre Apretando los dientes, Diábolo finalmente dijo la palabra con la que estaba más familiarizado No importa que, él realmente no quiere verse morir Así que antes de tomar tu decisión Quiere ver qué le depara el destino Y este vídeo, era casi el único apoyo en el corazón de Diábolo La escena continúa con el clip anterior Cuando fue atacado por detrás, la sangre fluyó del abdomen de Buxiarati por todo el suelo Y un puñetazo salió de su pecho El atacante era el misterioso sustituto del jefe Ante pérdidas tan grandes, el jefe dio un ultimátum Buxiarati, con respecto a la misión de escolta de Trish, oficialmente ha terminado ¿Puedes irte y morir? Gravemente herido En un momento tan desesperado, el primer pensamiento de Buxiarati no fue escapar, sino lanzar un contraataque Jedi Vi los dedos de cadena de acero usando la capacidad de la cremallera para fijar el brazo suplente del oponente Y luego balanceando el brazo para atacar Cadena de acero El rugido enojado de Buxiarati llegó a oídos del jefe palabra por palabra La otra parte también se sorprendió por el coraje de Buxiarati y, de hecho, le dio un verdadero empujón De verdad elegiste arreglar mi brazo por la fuerza El jefe se sorprendió, pero no entró en pánico en su corazón Es una lástima que sea demasiado tarde, porque el rey carmesí ya ha visto tu ataque King Crimson El rey carmesí Un suplente con una altura similar a la del jefe aparece frente a todos Su cuerpo está cubierto por una regida diagonal elevada y parece más alto que la persona real Cuando este enigma se ha revelado, todos fuera de la pantalla se dieron cuenta de que se trataba del sustituto del jefe Naranja Ah! ¿Esta cabeza de pulpo rojo es un sustituto del mismísimo jefe? No esperaba que fuera un pastel de mariscos Giorno Giovanna ¿El rey carmesí? Después de perdernos, parece que este es el último recurso del jefe Efectivamente, esta persona exuda un aura aterradora, resulta ser él, Fanny E. Valentíne Soy Amilptil de otro sustituto memorable Solo por su apariencia, es muy extraordinario ¿Será el personaje que estoy buscando? Cujo J. ¿Qué es esa cosa que te crece en la cabeza? ¿Cabeza de pulpo? ¿Maruco Chan? Y. Y. No importa cual sea tu nombre, no cambiará mi idea de darte una paliza Espituagen. El rey carmesí El origen de este nombre en realidad proviene de la corte del rey carmesí, que se traduce como el emperador que se esconde en el palacio y se encuentra en su apogeo, que gobierna con violencia a sangre fría ¿Qué tiene el que pueda llegar al cielo? ¿Qué pasa con las habilidades? El video todavía se está reproduciendo, el trabajo Pero en este momento, el jefe reveló en el video el secreto más profundo de The Crimson King, que es la capacidad de intervenir La imagen es como un sueño, de repente entró en un mundo fragmentado, en el que sólo existían innumerables fantasmas Buxiarati es como un muñeco manipulado en el vacío Uno y de pie frente a Buxiarati, pero sólo hay un rey carmesí Como la inmensidad en el abismo del universo infinito, esta voz comenzó a resonar en los oídos de todos Es una lástima que Buxiarati, que ganó el rey El rey carmesí ya ha visto tu trayectoria Incluyendo la trayectoria de acción que utilizarás en el futuro Una de las verdaderas habilidades del rey carmesí es la capacidad de eliminar el tiempo en este mundo Y nadie en este mundo recordará la trayectoria de sus acciones durante este periodo Como nubes flotantes en el cielo, se disipan inconscientemente Es como el momento en que se apaga una llama y ni siquiera te das cuenta de que se va extinguiendo poco a poco Sólo quedan resultados en este mundo En un mundo donde se elimina el tiempo, todas las acciones no tendrán sentido Y sólo McRimson King tiene la oportunidad de moverse en este mundo único Cualquier comportamiento o acción estará sujeto a inspección domiciliaria Esta es la verdadera habilidad del rey carmesí Mundial Cuando la habilidad del rey carmesí quedó expuesta Los corazones de todo se estremecieron Después de todo, a juzgar por la descripción Esto casi puede considerarse como una habilidad cercana a la invencibilidad Inumerables espectadores estaban hablando de ello Jonathan Joestar Desgraciado sea Resultó ser, la capacidad de control del sistema de tiempo No esperaba que después de Dios, hubiera un enemigo tan difícil con el que lidiar Parece que debo practicar ondas Con todo mi corazón ¿Qué tipo de habilidad es esta? Es demasiado exagerada para poder borrar lo que está a punto de suceder Ni siquiera pensé en ninguna forma de lidiar con él Parece que es más poderoso que el pillar man Va a ser complicado Fanny E. Valentine Una actuación digna de elogio Este video festín me dio esperanzas de paz mundial Yo, Valentine, finalmente he encontrado una respuesta más directa que permanecer El tiempo se detiene, el tiempo retrocede y el tiempo se borra Si siempre existen estas habilidades al mismo tiempo Entonces este país siempre estará en la cima del pináculo del control Y todo estará bien Todas las guerras serán aniquiladas Dio Brando 3-1 Déjame hacerte un pequeño cumplido No esperaba ver en el video a un mensajero suplente Warwick Un poco peor Pero esto es muy extraño Es aún más extraño que encontrarse con tres chicas gitanas Que estaban embarazadas al mismo tiempo mientras caminaban por la carretera Oye, ¿estás interesada en unirte a mi ejército? Los diamantes son para siempre Ciudad de Duan, una casa con Rocío en la orilla En ese momento, el dueño de esta habitación, Kisiver Doan De repente se levantó de su asiento con una fuerza Vi su dolor frío cubriendo su frente Como manga muy conocida Kisiver Doan tiene un agudo sentido de percepción de todo lo que la rodea Esto también le permitió obtener innumerables materiales sobrenaturales De todo el mundo que la gente común no puede alcanzar Con el despertar de la pintura Roan siempre se ha exigido ser real Pero cuando estaba viendo el video hace un momento Roan, que estaba completamente involucrado en sí mismo Quedó momentáneamente atónito Descubrió que la habilidad suplente del rey carmesí en el video le hacía carecer de Cierto anhelo llamado realidad Es hora de borrar, el sustituto de esa persona Que puede borrar todo el pasado real para lograr el resultado Pero, este tipo de realidad es a menudo el menos confiable Las personas que no han experimentado el proceso nunca entenderán el significado de Realidad griega Son tan inútiles como los muertos vivientes En el sitio, los demás miraron a Kisiver Doan con la boca abierta Nunca habían visto a Kisiver Doan tan de mal humor Incluso cuando vio que era Kirayoshikage Apenas pudo mantener la compostura Pero esta vez, Hirose Koichi Lu, Lu Pan-sensei, ¿estás bien? Quiero decir, tal vez el rey carmesí no da tanto miedo como crees? Al escuchar esto, los ojos de Kisiver Doan de repente se volvieron solemnes Se limitó a mirar a Kanji sin decirle una palabra ¿Ah? Señor Doan, ¿cómo está? ¿Se siente mejor? Preguntó Kanji Kisiver Doan respirando, miró a Kanji y dijo lentamente Kan, lo realmente aterrador del rey carmesí no está aquí Justo ahora, noté claramente los movimientos del entorno circundante en el video Entonces analizamos un hecho extremadamente aterrador Escuchar a Rohan decir esto, las expresiones de todos los presentes de repente se estancaron Y no pudieron evitar detenerse y mirar Mirando a todos a los ojos, Rohan finalmente reveló la información Eliminación del tiempo, el alcance a esta habilidad es casi todo el universo Lo que significa que cuando se activa la habilidad Todos en el mundo han perdido el derecho a saber la verdad Exclamación de cierre Esta persona llamada Jefe, Bzek, es casi un monstruo que puede controlar el mundo por sí solo De repente me di cuenta, todos miraron al cielo con miedo, extremadamente asustados Si tal monstruo aparece en Morio Town, entonces es posible que ni siquiera todos tengan derecho a conocer los hechos Y la ciudad no sabe en qué se desarrollará esto Pensando en esto, Hirose Yasu rápidamente tragó saliva Solo entonces se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer Act 3 nunca es el final Y del otro lado Higashikata Hosuke le estaba susurrando a Nihimura Okuyasu Es solo que los dos lo discutieron durante mucho tiempo y no pudieron obtener una respuesta válida Los dos se volvieron para mirar donde estaba Baichen, como fan acérrimo de Hobtar Okujo Higashikata Hosuke solo pudo pedirle consejo Después de todo, Platinum Star también es un famoso sustituto a nivel de Dios en la lista HMM, ¿será el oponente el rey carmesí? Quizás haya una posibilidad Las palabras de Hobtar Okujo sorprendieron a todos Jaja Sabía que no me decepcionarías Llegó la risa de Lan Juan Incluso Joseph Hoestar sonrió salvajemente y le dio repetidas palmaditas en el hombro a Jotaro, pareciendo estar orgulloso de ello ¿En serio, es este realmente el caso? Jotaro Tengu Hirose Koichi está lleno de esperanza Sí, sí, Dace, en realidad solo hice una suposición Teóricamente, el rango de control de tiempo de Crimson King y Platinum Star es de aproximadamente 10 segundos Si activamos nuestras habilidades al mismo tiempo, los efectos se compensarán Pero no creo que vaya a perder, porque cada vez que veo la cara repugnante de ese tipo, no puedo evitar destrozar esa cabeza de pulpo mohosa Jotaro Kujo tocó el ala de su sombrero por costumbre, y de repente una intención asesina se extendió por todos lados Bajo este impulso Casi parecía que todos pensaban erróneamente que estaban presenciando su famosa escena contra Dior Después de que Jotaro Kujo dijera estas palabras, el estado de ánimo tenso de todos finalmente se relajó, pero todavía no se atrevieron a explicar Todo el mundo sabe lo aterrador que puede ser un sustituto con habilidades basadas en el tiempo La reciente serie de supresiones de reducción de dimensionalidad en la pantalla ha hecho que todos se sientan un poco helados Si no fuera por el contenido de este vídeo, nunca todo el mundo sabe lo aterrador que es el mundo fuera de Morio Town Joseph Joestar miró al cielo y suspiró profundamente En este mundo, hay un monstruo que puede usar la habilidad de eliminar el tiempo para eliminar la detención del tiempo Exclamación de cierre e interrogación de cierre Esta lista de inventarios se está volviendo cada vez más confusa Mientras todos hablaban de eso, la imagen del vídeo cubrió una vez más el campo de visión de todos En la imagen, en un mundo infinito y fragmentado, Buxiarati agitó los brazos en vano, pero era imposible acercarse al rey carmesí Dentro del rango, Time del Ete es casi invencible Es tan simple como matar una codorniz El rey carmesí una vez más organizó un enfrentamiento definitivo de fuerza para los espectadores Levanta el brazo y golpea con una palma El fuego rojo que fluye es como caer al infierno Lo logró de un solo golpe La mitad del cuerpo de Buxiarati se abrió completamente y una gran cantidad de sangre se derramó de su cuerpo Estaba a punto de morir esta vez Ver a Buxiarati recibir tales heridas El hombre misterioso se acercó gradualmente al oído de Buxiarati y le susurró al oído No importa qué tipo de persona sea, siempre habrá altibajos en su vida Pero a veces es un éxito, a veces es un fracaso Pero mientras encuentre la llamada trampa del futuro frente a la otra parte Y mientras no me acerque a esa trampa, mi vida no caerá en el hoyo Hablando de que, el rey carmesí empujó a Buxiarati al suelo con una suave palma Hay un aura distante y arrogante en los ojos entrecerrados que miran al mundo con desprecio Solo así siempre podré estar en la cima ¿Eso crees, eh? Después de decir estas palabras, Tencitaguchi desapareció de la nada A la vista de todos, el hombre se alejó lentamente de aquí Dejando solo a Buxiarati tirado en el suelo, sin saber si estaba vivo o muerto Después de un momento, en ese momento, el hombre misterioso se acercó a la inconsciente Trish Y inconscientemente le dijo Mientras me acerque a ti, sé que serás mi hija con solo sentir Hablando de esto, levantó las manos en alto Esto significa que si tú también tienes la misma intuición, entonces mi identidad definitivamente quedará expuesta La trampa que me amenaza debe ser eliminada, ahora eliminaré esta oculta Mataré a mi jefe cuando lo vea Buxiarati luchó por usar sus últimas fuerzas para levantarse, pero ahora su movilidad se ha perdido casi por completo y solo puede ver esta escena De Trishu Aullando de dolor, Buxiarati odia mucho su propia incompetencia en este momento Incluso se culpa a sí mismo por arruinar la vida de Trish por su culpa Mar de piedra Prisión del delfín verde El padre Pugzi se sentó en una silla y apoyó la barbilla en la mano Eso es todo, mire este vídeo de un festín tranquilo bajo el sol En ese momento entró un prisionero, quiere confesar su vida pecaminosa al padre Pugzi Pero Pugzi ordenó sin mirar atrás Ve, todavía hay muchos escombros en la esquina de la iglesia Ve y llévalos a los campos fuera de la granja Tianyang y luego habla conmigo La puerta se cerró, y el prisionero obedeció gustoso En esta prisión, Pugzi es como una existencia divina Nadie se atreve a desobedecer sus órdenes Cerrando lentamente los ojos, Pugzi miró al cielo y olfateó Matar a un padre y a su hija, parece absurdo Pero tal acto es sólo un acto de impotencia Este será el sacrificio del yo pequeño por el logro del yo mayor En su mente, Pugzi de repente pensó que había hecho algo mal debido a una operación incorrecta Casi resultó en la trágica muerte de su hermano menor Weater Al abrir los ojos de nuevo, los ojos de Pugzi estaban firmes El editor de este vídeo no es realmente simple Ha logrado la realización que siempre he anhelado Ya sea que se trate de revelar a los fuertes o a los débiles Todas las actuaciones van en la misma dirección Habrá, paraíso exclamación de cierre Reconozco aún más al editor de este vídeo Pugzi suspiró Este vídeo proviene de las instrucciones de Dios Tus acciones influirán en los tontos de este mundo No sólo en Bucziarati o Trish Sus destinos han sido claramente revelados Esto ya es un regalo extraordinario Sentado en la silla, lentamente estiró las manos El padre Pugzi realmente irradia el resplandor de la santidad Y por favor dame flores inmortales inútiles y confundidos Este vídeo revela el final confuso del futuro La lucha indiferente estará condenada a la pobreza y la debilidad Después de ver el final del destino, deberéis entenderlo claramente Recuerda Los iluminados siempre serán felices Fuera de la pantalla, la propia Trish quedó casi atónita en el acto En este vídeo, puede sentir completamente la realización antes de la muerte Este sentimiento de asfixia Incluso sintió el frío intenso que entraba en la cueva 9 ¿Podría ser, que ya no hay nada que pueda hacer? ¿Mi padre? De hecho, me mató de manera tan decisiva Todo se acabó ¿Yo, por qué estoy viviendo en esta vida? Cero, cero Después de ver su destino, el corazón de Trish se llenó de desesperación No podía creer que terminaría así La crueldad y la indiferencia de su padre le hicieron finalmente darse cuenta en su corazón de este cabrón inhumano Aparte de estar nervioso, Trixio también estaba secretamente contenta de haber visto el verdadero rostro de su padre antes de su muerte Ella ya había convertido su odio en ira ¿De dónde vino el monstruo pulporrosa? No soy tu hija Ve y muere por mí Las palabras de Trish atrajeron instantáneamente la atención de todos Todos en el tren centraron su atención en esto, queriendo saber qué pasó con ella Después de una reprimenda enojada, Trish oró sola en su corazón Solo esperaba que Buxiarati y ella pudieran escapar ilesos Esta esperanza era tan fuerte, tanto es así que se le humedecieron los ojos La pantalla continúa, se acerca el momento más tenso El rey carmesí levantó el brazo, justo cuando acababa de cortar el cuerpo de Buxiarati, quería matar a su hija La vida pende de un hilo Casi todo el mundo piensa que Trish morirá, pero lo increíble volvió a suceder en el vídeo El rey carmesí fue inesperadamente rodeado por una luz dorada, y parecía haber sido atacado por algún sustituto increíble Antes de que sucediera esta escena, el público de todas las dimensiones quedó originalmente devastado E incluso imaginó la trágica escena en la que Trish fue asesinada a tiros, pero una repentina luz dorada Las personas con pensamientos amables no pueden evitar sentir que se están aferrando al último hilo de esperanza antes de ahogarse Mantén tus ojos pegados a la pantalla y no te atrevas a holgazanear Sangre fantasma, Barón Zebelín Yo, no puedo creer lo que veo, estas venas deslumbrantes, veré una fuerza vital tan rica en el futuro ¿Se establecerá allí nuevamente la gloria de Rick LeMessenger? Jonathan Joestar Sí Maestro Kibelín, también siento que esta energía es consistente con la fuente de las ondas Proviene del poder explosivo de la vida ¿Podría ser que, también hubo ondas en esa época? ¿Cincuenta y cinco y siete? Barón Zebelín Debe ser este poder, siento las brillantes ondas de luz Jonathan Joestar Sí Señor Zebelín Barón Zebelín Jojo, como lo demuestra este vídeo, lo que te voy a enseñar a continuación, será el truco más poderoso de la energía ondulada y el más poderoso Barón Zebelín Gritos, sonido de respiración ondulante, Jonathan Joestar Ajá, sonido de respiración entrecortado Barón Zebelín Representa la voluntad más fuerte de las ondas, que simboliza la brillante luz dorada del sol Ondas del color de las montañas corriendo rápido Kibelín Jonathan Ova Doraemon Viento dorado Naranja Apareció, sí, era un rayo dorado Mista Qué sorpresa Mi estado de ánimo estaba a punto de tocar fondo ¿Será que realmente ocurrió un milagro? Naranja Oye Entiendo El jefe debe haber sido castigado por Dios por su comportamiento inhumano, por eso fue alcanzado por un rayo Jajá, merece sufrir ¿Es esto una retribución? Fugo Naranga Si tu cerebro puede ser normal, entonces realmente me gustaría agradecer a Dios La ubicación del accidente en la pantalla es el osario en la planta baja de la iglesia Apache ¿Realmente va a ser un mensajero sustituto? No esperaba que en ese momento alguien tomara medidas contra el jefe Por otro lado, Trixie estaba nerviosa y no participaba en la conversación de todos Su ritmo cardíaco ya ha aumentado a un límite nervioso sin precedentes Si realmente ocurre un milagro, ella realmente se conmoverá hasta las lágrimas La pantalla regresa al campo de batalla Bajo el foco, todo el cuerpo de Negban se cubrió instantáneamente con una capa de energía dorada de una fuente desconocida Parecía horrorizado No esperaba ser atacado en ese momento Este movimiento lo hizo incapaz de defenderse En el momento de la sorpresa El serlo de Mariquita pegado en algún lugar del cuerpo del jefe inmediatamente explotó con una fuerza de absorción irresistible y poderosa Aunque aún no he reaccionado, la tortuga transformada por esta energía ha sido absorbida por el cuerpo Aterrizando al suelo instantáneamente, la tortuga estaba girando en círculos, pero no hay rastro del jefe Es obvio que la tortuga lo ha succionado hacia el cuerpo Después de un rato, la escena quedó en silencio Pero Bucciarati entendió rápidamente Es Giorno Giovanna, esta debe ser la habilidad sustitutiva de la experiencia dorada Giorno, debe haber decidido de antemano conservar las células de la tortuga que pueden almacenar artículos Luego aprovechó la oportunidad para transferirlo al serlo de Mariquita Y finalmente le dio energía vital al sello, creando una tortuga con la capacidad de pararse Esto debe ser porque notó algo anormal fuera del campo Él siempre puede darme coraje en tiempos de desesperación No debemos, desperdiciar esta oportunidad en vano Hablando así, Bucciarati luchó por arrastrarse hacia la posición de Trish y finalmente la sostuvo en sus brazos sin ningún peligro Cuando el vídeo se reproduce aquí, todos los mensajeros sustitutos que observaron de repente comprendieron Resulta que todo esto lo hizo Giorno Giorno, que antes era considerado silencioso, ha vuelto a pasar a primer plano Y mucha gente recuerda la gloria de su aparición en la lista Higashikata Hosuke U, ah, es ese Donut ¿Puedes hacer algo tan increíble con un peinado como este? HMM tengo que decir que es realmente genial Diobrando Oh no Casi me olvido de que tuve un hijo así que alguna vez estuvo en la lista Incluso la habilidad sustituta del rey carmesí fue derrotada por mi línea de sangre U, 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 U mente no puede evitar volverse más activa. Scarlet Chili Pepper Jane Shimming. Oye, oye, buen trabajo, supongo que seré el próximo, Scarlet Chili Pepper es invencible. Oros. Realmente hace que a la gente le hierva la sangre. Pero incluso si disparamos según la clasificación, mi sustituto emperador debería aparecer, ¿verdad? Lankula. ¿Por qué no yo? Mi suplente Jumping Lightning Jack puede hacer que el oponente pierda peso incluso con escupir. ¿Pero es realmente la verdad tan simple como imaginaban? Justo cuando todos hablaban de ello, la imagen volvió a la pantalla. Bucziarati está a punto de caminar hacia el lado de Trish y se toma el tiempo para levantarla. Pero cuando se cambia la perspectiva, uno, dos, todos entendieron de repente. Todo esto es sólo una ilusión, porque sentado en la intersección frente a las escaleras, el sustituto Crimson King ha estado esperando durante mucho tiempo. Entonces hay otro traidor interrogación de cierre al escuchar la voz fría que venía desde atrás, Bucziarati inmediatamente giró la cabeza. El rey carmesí está sentado allí inmóvil, debe ser el recién llegado, ¿no? Según la inteligencia, su nombre es Giorno Giovanna, ¿no? No pensé que este tipo se unió a la organización con la ambición de traición desde el principio. Cuando se expuso el contenido del vídeo de esta escena, innumerables personas quedaron sorprendidas por el poderoso poder de combate del rey carmesí. No esperaban que pudiera resolver fácilmente cualquier situación inesperada que encontrara. Una crisis inexplicable surge en los corazones de todos los espectadores. ¿Qué tan poderoso será este monstruo que puede usar del Ettaimo? Viento dorado. La estación de tren que conduce a Venecia, hay varias personas con trajes extraños paradas aquí. El líder tiene todo el cuerpo envuelto en sombras. Si no observas con atención, ni siquiera notarás su existencia. Esta persona no es otra que Ritsu tenero. Tiene cabello y cejas grises, y sus ojos tienen esclerótica negra e iris rojos. Por lo general, usa un sombrero negro en la frente y pantalones a rayas blancas y negras en la parte inferior del cuerpo. Como líder del equipo asesino, Ritsu actúa con cautela y constancia. Su avatar se llama producto de metal y puede manipular elementos de hierro para generar productos de hierro para atacar al enemigo. En cuanto al origen de este líder, no es sencillo. Nació en Sicilia, Italia. Cuando tenía 14 años, una vez, el hijo de su primo fue atropellado y asesinado por un conductor ebrio. Cuatro años después, Rissout, de 18 años, asesinó al conductor. Después de eso, Rissout comenzó a ganarse la vida en el inframundo. A la edad de 21 años, Rissout se convirtió en suplente y se dedicó al trabajo de asesinato como líder del equipo de asesinato de una organización criminal italiana. Pero el jefe no confiaba en el equipo asesino. Nunca entregaría territorio importante al equipo asesino. Rissout estaba disgustado por esto. Y después, cuando dos miembros del equipo asesino fueron asesinados mientras intentaban investigar la verdadera identidad de su jefe, Rissout lideró a todo el equipo en un plan de rebelión. También esperaba que todos pudieran enterrar temporalmente el asunto de Solvy y Geralt en sus corazones, porque el fracaso significaba la muerte. Rissout es un asesino que puede evadir la persecución. Actúa con cautela y estará completamente preparado para enfrentar a sus oponentes al asesinato, y no se acercará fácilmente a personas cuyas identidades se desconocen. Ni siquiera el jefe sabe sobre la habilidad suplente de Rissout. Pero esta vez estaba decidido a derrotar al jefe. Finalmente vi las habilidades del jefe. No esperaba que fuera un sustituto que pudiera ahorrar tiempo. Parece que todos lo subestimamos, después de que Lisut dijera estas palabras. Otros miembros del grupo respondieron uno tras otro. Después de todo, nadie había visto antes un mensajero sustituto que pudiera controlar el sistema de tiempo. Grita, no importa lo fuerte que sea, no importa lo fuerte que sea, esta vez saldremos con todas nuestras fuerzas, no tenemos miedo de no poder matarlo. El orador era Gacho, el famoso miembro malhumorado del equipo asesino. Su sustituto se llama Album Blanco, tras recuperarse de sus heridas anteriores, se reincorporó a la cruzada contra su jefe. Apretó los dientes y deseó poder hacer pedazos a su jefe. Realmente no hay nada que podamos hacer. Incluso Buxiarati no es rival para él. Parece que volverá a ser una batalla feroz. Es una lástima que hayamos desperdiciado demasiado esfuerzo con Buxiarati y los demás. Formagio jugó con el cuchillo en la mano y dijo con un poco de pesar. Su sustituto se llama Little Foti y es un usuario suplente que puede reducir al enemigo. Una vez perdió Antenalanja en la obra original. Pero esta vez, debido a que el vídeo apareció con anticipación, lo superamos. Es decir, si hubiéramos sabido que Buxiarati y el nuevo querían traicionar al jefe, no habríamos tenido que esforzarnos tanto en atacarlos, el hombre en el espejo, dijo iluso con los dientes apretados. Su doble es un doble humanoide que lleva gafas. Puedes crear un mundo espejo para eliminar el avatar del enemigo en el espejo y separarlo aún más del cuerpo principal. Gracias por este vídeo, desgraciado sea. Ojalá lo hubiera visto antes. Es una pena que recién ahora estemos escuchando sobre él, cuanto más pensaba en ello, más pensaba en ello, e iluso se quejó enojado. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse para que Buxiarati y los demás entrarán en el espejo? Tendí una emboscada a las ruinas de Pompeya de antemano y mi cabeza estaba casi calva, pero no vinieron en mucho tiempo. Después de una pausa, pareció expresar su descontento. Iluso hared. Más tarde, finalmente logré atraerlos hacia el espejo. Pero el recién llegado, sí, era gierno, de hecho, trajo el virus al espejo, lo que provocó que mi piel se ulcerara en todo mi cuerpo, y casi perdí mi apariencia. Si este vídeo hubiera podido aparecer con anticipación, mis fuerzas se habrían ahorrado al menos tres puntos más, y sería fácil matar al jefe. Todos se miraron sin palabras, sólo mirando a iluso en silencio. Pero hablando honestamente, la proyección de este vídeo realmente los sorprendió. Ya sea la percepción de las habilidades del jefe. O reunirse con un antiguo rival. Si esta ronda de vídeo de inventario no existiera. Tal vez, nunca se seguirán este camino incluso contra el jefe. No hay ninguna posibilidad. Al menos a partir de hoy, no más desvíos para el escuadrón asesino. En este momento. Wow tilde tilde. Sonó el sonido del tren llegando a la estación. Los miembros del equipo asesino se miraron 093 y supieron que se acercaba el momento de que los dos grupos se encontraran. La gente en este tren, son Bucciarati y su equipo. Los brillantes ojos rojos de Rissud miraron fijamente el tren que estaba a punto de llegar a la estación. Y en ese momento habló lentamente. Está bien, deberían haber llegado. Prosit todavía está en el auto. Es hora de conocer a nuestros nuevos aliados. Todos asintieron con la cabeza. Al cabo de un rato, el tren llegó a la estación. Otros miembros del equipo asesino ya han comenzado a subir al tren. Sin embargo, Rissud todavía estaba donde estaba, mirando en silencio la pantalla en el cielo. Qué lástima, Bucciarati. Una vez fuiste mi oponente reconocido. Como cuadro de la organización, originalmente pensé que habría una batalla entre nosotros, pero desafortunadamente, tu final no parecía muy agradable. En el vídeo, Bucciarati confronta al rey carmesí con heridas en todo el cuerpo. Pero cualquiera que lo mire ya está al límite de sus fuerzas. El final es sólo una cuestión de cuándo mueres. Lissud sacudió la cabeza con indiferencia al ver esto. Bucciarati, si vieras la escena de tu trágica muerte, ¿cómo te sentirías? En el vídeo, las heridas de Bucciarati son extremadamente graves. Muchas heridas incluso rezuman huesos, pero él todavía lucha tenazmente. Al mismo tiempo, la conciencia también surgió en mi corazón. Déjame actuar un rato más, mi misión continúa. Quiero proteger a Trish. Este es el objetivo final que me propuse. Giorno, veo tus esfuerzos. Nunca te decepcionaré. Esta vez, en tiempos de crisis extrema, Bucciarati estaba pensando mucho en formas de romper la situación, hasta que de repente pensó en un punto importante. Aunque la habilidad del jefe es casi invencible, siempre que las condiciones lo permitan, tal vez todavía tenga un rayo de esperanza. El tiempo que la habilidad tiempo de eliminación puede predecir no es muy largo, probablemente entre cinco y diez segundos. Primero debes distanciarte de él. Y al lado de Bucciarati, el rey carmesí ya se ha vuelto asesino. No tuvo tiempo de prestar atención a lo que Bucciarati estaba pensando en ese momento y dijo en tono solemne. Puedes caminar por el camino al infierno con tranquilidad. Pero antes de eso, necesito matar a Trish. En una situación desesperada. Bucciarati mostró su tenaz espíritu de lucha. Ya que Giorno me ha dejado una oportunidad, nunca me rendiré en vano. Incluso si puedes predecir mis acciones futuras, entonces también puedo adivinar lo que harás. Ignora lo que dice Bucciarati. El brazo del rey carmesí se ha levantado en alto. Cuando vuelva a caer, quitará la vida a dos personas. Bucciarati. Dedos de cadena de acero. Jefe. King Crimson. Los dos usaron sus ataques sustitutos casi al mismo tiempo. Pero lo sorprendente es que el rey carmesí, que siempre había dado en el blanco en la batalla anterior, en realidad calculó mal en este momento. Resulta que para controlar la duración de la habilidad del rey carmesí, la fábrica. Bucciarati usa la capacidad de cremallera de Stelchain Fingers para extender sus brazos con cremalleras. Logrando así el efecto de atacar más tarde. El golpe del dedo de cadena de acero se retrasó durante varios segundos antes de aparecer en el accesorio del rey carmesí. Momento de crisis. Bucciarati en realidad creó un método de ataque tan extraño. E incluso el rey carmesí no es inmune. Este puño casi pasa volando por su cara. La audiencia fuera del lugar casi abrió mucho los ojos. No tenía ni idea de que podían usar esta técnica para completar ataques continuos, lo cual era realmente increíble. Al mismo tiempo, como sustituto de los ataques cuerpo a cuerpo, la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de Stelfringer no es mucho peor que la del Crimson King. Cuando este golpe golpeó la cara del rey carmesí de verdad, solo entonces todos entendieron cuán poderoso era este cuadro de equipo de pandillas. Al jugar hasta este punto, se lanzó una moneda que registra las seis dimensiones del doble. Los datos de seis dimensiones de los dedos de la cadena de acero se registran arriba para que todos los observen. La información mostrada es la siguiente. Nombre suplente. Dedo de cadena de acero. Poder destructivo. A. Velocidad. A. Rango. C. Sostenibilidad. D. Precisión. C. Crecimiento. D. Otro doble a potencia-velocidad. Entre los mensajeros sustitutos de todos los aviones, todos quedaron atónitos. Finalmente entendieron por qué Vuxiarati podía persistir hasta ahora. Luego utilice datos personales para ubicarlos en varios mundos en el tiempo, lo que puede considerarse como una existencia absolutamente sobresaliente. Después de todo, puede competir con los fuertes de la lista. ¿Cuánto peor puede ser la fuerza del sustituto? Naranja. Yo, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Resulta que Vuxiarati es tan poderoso. No es de extrañar que sea nuestro jefe. Eso es genial. Te seguiré en el futuro. Fugo. Inesperadamente. Podrían ser esos datos, es raro que me equivoque. Al principio pensé que Vuxiarati solo confiaba en su propio encanto para hacer que todos se rindieran. Parece que puede convertirse en un cuadro en el organización no son todas las personas simples. Giorno Giovanna. Ya veo, Vuxiarati, ¿eres este tu verdadero yo? Parece que ya sea un sustituto o una voluntad humana, siempre estarás en la cima de este mundo. Result. Fuerza inesperada, Vuxiarati. Afortunadamente, no soy tu enemigo. Resulta que, como cuadro, tú, has estado ocultando tu fuerza. Mientras todos suspiraban, la escena cambió nuevamente. Justo cuando estaba a punto de ser golpeado, Crimson King también sintió el peligro y activó Time L.T. casi al instante. Es como una sensación de Déjabú al conectarse instantáneamente a un país de ensueño. La imagen familiar aparece de nuevo. La pantalla entra en un mundo fragmentado, en este momento, trabaja. Vuxiarati es como una marioneta, agitando su puño en el vasto cielo estrellado del universo. Pero estos ataques fracasaron. Porque durante el tiempo que fue eliminado, el rey carmesí será una existencia verdaderamente invencible y podrá neutralizar fácilmente todos los ataques entrantes. En este momento, el rey carmesí en la pantalla se acerca de Vuxiarati. Hay una pizca de indiferencia en sus ojos. Es muy peligroso, pero en el mundo del rey carmesí, tus acciones no tienen sentido. Sufre la muerte. Vuxiarati. Con un movimiento de su palma, si golpea fuerte, Vugalati definitivamente morirá. Desafortunadamente. Kian Zhao Vuxiarati sigue siendo superior al final. En el último segundo, cuando se eliminó el tiempo, Vuxiarati dijo de repente. No te estoy apuntando a ti, sino al pilar a mi lado. En este momento. El dedo de cadena de acero fue golpeado por el brazo extendido, golpeando firmemente el pilar al lado y sacando una cremallera. Toma esta oportunidad, Vuxiarati gritó. Cierra, cremallera. En un instante, su sustituto llegó al borde del pilar. Tan pronto como la cremallera esté cosida, él y Trish se irán de aquí. Efectivamente, la duración de tu habilidad es limitada, porque no puedes predecir el futuro cuando el tiempo desaparecerá en el futuro. Solo por un momento. Vuxiarati y Trish desaparecieron sin dejar rastro. Después de que Vuxiarati escapara con éxito, el inventario por fases ha llegado a su fin. Pero los mensajeros suplentes de cada mundo todavía están inmersos en los clips anteriores y no pueden liberarse. Las escenas durante la batalla decisiva quedaron profundamente grabadas en sus mentes. Prostiuto. No esperaba que pudiera escapar y leso, Vuxiarati, ¿es este tipo de conciencia la respuesta para poder sobrevivir en una situación desesperada? Nunca he admitido públicamente ningún reconocimiento hacia los demás, especialmente hacia el ex enemigo, pero este testamento es digno de admiración. Formagio. ¡Qué escena tan inolvidable! Casi me desespero en ese momento. Ni siquiera mis pies pudieron escapar. ¿Cómo lo hizo? Apache. ¿Estás tratando de escapar del rey carmesí? Es tan complicado, pero eres tú, Vuxiarati, Fugo. ¡Qué final tan impactante! Pero no esperaba que Vuxiarati y Giorno apenas escaparan con la cooperación del otro. Gracias a este vídeo, podemos entender la verdadera habilidad del rey carmesí. Una vez que el vídeo haya terminado de reproducirse, la discusión sobre el rey carmesí entre los mensajeros suplentes en varios mundos ha vuelto a alcanzar un nuevo nivel de entusiasmo. Esto equivale a reconocer el reconocimiento de 850 por su fuerza. Es innegable que la previsión de Epitafio combinada con la capacidad de eliminación de tiempo casi puede restringir la capacidad de un sustituto en cualquier sentido. Pero la predicción a corto plazo y la persistencia son sus únicos defectos. ¿Pero cuántos mensajeros sustitutos hay que puedan aprovechar esa oportunidad? Justo cuando todos los usuarios de stand de todo el mundo reconocieron al rey carmesí y admitieron que puede asegurar el trono del string más fuerte, alguien detrás de escena controla a la mayoría de los recursos de Italia, ni siquiera el hombre que controlaba por sí solo el comercio clandestino en Nápoles podía reírse. Después de ver el vídeo, solo había ira y pánico sin fin en su corazón. Rodeado de estas dos emociones, su rostro incluso luchó con una expresión distorsionada, porque el final revelado en este vídeo superó completamente sus expectativas. Él es Diábolo, el jefe detrás de la organización Passion. ¿Cómo es esto posible? Bucciarati, ese traidor podría realmente escapar del estrangulamiento de mi rey carmesí. Mi posición debería ser invencible. Bcet Tu habilidad sustituta es basura, y con tu bajo coeficiente intelectual, quieres deshacerte de la capacidad de predicción del rey carmesí. El futuro está completamente en mis manos. Ni siquiera puedes esperar derrotarme. Después de todo, eres solo escoria. Maldiciendo a Bucciarati y otros, Diábolo todavía prefiere creer que todo esto es una casualidad. Después de todo, en términos de capacidad suplente, el rey carmesí es de hecho una existencia de primer nivel. Al mismo tiempo, como el primer hombre en despertar al suplente. Él tiene el capital del que estar orgulloso, incluso la flecha suplente que abarca de cuatro a seis tramas fue desenterrada originalmente por Diábolo en Egipto y vendida a Enyapo. Luego, Enyapo se lo vendió Akira Yoshihiro y Nijimura Kazuo, por lo que Diábolo también fue el iniciador de una gran cantidad de mensajeros sustitutos que aparecieron en todo el mundo. Mirando la pantalla en el cielo, Diábolo habló de manera plausible. El destino me ha dado la habilidad del rey carmesí. El destino ha elegido a mi rey carmesí para que se convierta en el pináculo de la invencibilidad. Esa inmundicia que es inútil sólo puede morir. Son imperdonables. Después de pensar detenidamente, Diábolo marcó en silencio la línea de comunicación dedicada. Antes de que mi verdadera identidad sea expuesta, ya no se puede permitir que estos traidores crezcan, en ese momento, planeaba enviar gente para tratar con Bucciarati y otros. La persona que contestó el teléfono fue cierto par de hogares, llamados Shikeyalu, Impacto, y Diyunuo, primer plano de la cara. Como subordinados reales de Diábolo, los dos nunca defraudaron a Diábolo cuando hacían algún trabajo sucio. 1, Impact, es de color gris y parece un tiburón con armadura. Además de los ojos a ambos lados de la cabeza, también hay un ojo grande en el medio de la frente. Este avatar primero se hundirá en el líquido y dará un pequeño salto para atacar furtivamente. También se puede teletransportar inmediatamente a cualquier líquido del tamaño más pequeño que esté actualmente ocupado. La gama de líquidos que pueden moverse incluye sopa caliente, vino, canal, lágrimas e incluso sangre que se pega al cuerpo. Aunque es sólo un pequeño charco de agua, todavía elimina algo cuando se transfiere entre líquidos. Incluso masticando cosas para moverse. En segundo lugar, primer plano de la cara, este avatar puede pegarse a la boca de las personas de forma inesperada, y la persona adjunta al avatar sólo puede decir cosas que van en contra de su voluntad. Aunque no parece fuerte, sin embargo, el alcance y la persistencia del primer plano facial son muy exagerados. Después de ser controlado, el objetivo puede escapar fácilmente del rango de control para lograr matar a un francotirador. Especialmente cuando se combina con impacto, producirá efectos milagrosos inesperados. La llamada fue marcada, Diablo esperó pacientemente, en su opinión, todo esto es un hecho. No cree que Bucciarati y otros puedan escapar más de dos veces. Pero en el momento en que respondieron la llamada, la expresión de Diablo cambió de repente. ¿Qué y qué? ¿Quieres decir que el equipo asesino liderado por Risotti Bucciarati y los demás han unido fuerzas? Esta desgraciado basura, nacieron para vivir en las alcantarillas. Colgar el teléfono, jadeando profundamente, los ojos de Diablo se hincharon hasta el punto de estallar. Incluso si el pánico interior se ha extendido a todo el cuerpo, Diablo todavía se negaba a dejarlo ir. Y algunos incluso se pusieron histéricos emocionalmente. De verdad, qué acto tan sin sentido. Chicos, ¿no han visto la pantalla de vídeo? La persona que está arriba soy yo, Diablo. Nadie puede desafiar el destino destinado por Dios. El único destino que te espera es la destrucción. Sólo yo puedo estar en la cima de la eternidad. Aunque él lo dijo, pero el pánico ha puesto todos los nervios del cuerpo de Diablo completamente tensos. Habría tenido la confianza suficiente para manejar a cualquiera de los equipos solo. Pero cuando las dos partes juntaron sus manos, pero perdió el coraje del llamado emperador, en tiempos de desesperación, Diablo de repente recordó algo y levantó la cabeza hacia el cielo. En este momento, las recompensas por completar la reproducción del vídeo están a punto de distribuirse, el rostro de Diablo estaba lleno de éxtasis. Los ojos que miran hacia el cielo están llenos de piedad. Sabía que el destino, el destino no me abandonaría. Tengo un deseo más que puedo cumplir. Gané esta prueba. Los diamantes son para siempre. Un lugar llamado el callejón sin retorno, la goquita de Suzumi Sugimoto se abrió levemente, luciendo increíble. Porque de repente notó las nupes y la niebla en el cielo, que después de un movimiento continuo, se condensaron en el título final de esta reseña. Top 9 finalizó la proyección de vídeo del stand más fuerte. Listado por The Crimson King, el líder de los viajes en el tiempo. Consejo. La recompensa está a punto de entrar en vigor. Este vídeo les dará a las personas en la lista la oportunidad de elegir su deseo, que entrará en vigencia de inmediato. En ese momento, la conmoción en su corazón fue diferente. Esa persona, en realidad también recibió una recompensa, ¿verdad? Lo que suceda a continuación puede volverse cada vez más aterrador. Pon tus manos en tu pecho, Sugimoto Suzumi cerró los ojos y oró en silencio. Esta fue la primera vez que vio a un hombre que era más impactante que la opresión de Yoshikage Kira, sólo podía usar sus propios deseos para orar por la seguridad de Trixio y los demás. Ciudad de Duan, Luganzai. Petilde tilde. Hirose Koichi gritó. Originalmente, quería ver más vídeos y al menos conocer la verdadera identidad de su jefe, pero ahora parece que su deseo está a punto de fracasar. ¿Eh? Ah, esto terminó. Pero la verdadera identidad de este jefe, aún no ha sido expuesta. Personas como Buxiarati, todavía tomarán el camino de enfrentarse al jefe al final. ¿Camino? Hirose Yasushi agitó la mano e hizo un gesto. Quiero ganarme el reconocimiento de todos a través de este frase. Pero él no esperaba eso. Kishi Berrohan, que había estado en silencio en la pintura, de repente se puso de pie. Sacudió la cabeza y objetó. Kanji, ¿sabes? La razón por la que la vida puede volverse interesante es precisamente porque estos coloridos destinos brindan oportunidades. No importa el bien o el mal, el viejo o el joven, el hermoso o el feo, en última instancia, ahí todo es tu propia elección. Hirose Koichi. ¿Eh? Rohan-sensei, ¿no se supone que debes estar de nuestro lado? ¿Cómo pudiste decir tal cosa? Higashikata-hosuke animó a Hirose Koichi en este momento. No sabe por qué, pero siempre siente que no le agrada a Kishi Berrohan. Eso es genial. Eres mucho mejor que un hombre que solo sabe sentarse con un pincel. Soy optimista acerca de ti. Justo en este momento, los ojos de Lupan estaban clados y rara vez se enojaba. Si solo hay un final para este mundo, entonces los esfuerzos de la mayoría de las personas eran en vano y sin sentido. Incluido el espíritu del cómic en el que insisto. Es precisamente por la búsqueda de la realidad que todo es maravilloso. Estas palabras de Rohan hicieron que todos entendieran al instante. Solo entonces todos los presentes pensaron que además de los defensores de la familia Joestar, ahora parecía haber más opciones para los ganadores. La multitud representada en la pantalla de vídeo se está ampliando gradualmente. Destiny puede inspirar a todos, pero nunca favorecerá a nadie. José Joestar. PFFT tilde esa es una opinión muy reveladora. Pero es mejor para nosotros estar preparados con anticipación. ¿Cuál crees que será el deseo de ese tipo? ¿Es extender el tiempo efectivo de la habilidad del sustituto como Jotaro? El rostro de Hirose Koichi estaba lleno de preocupación. Por ejemplo, si el rey carmesí también elige extender la capacidad de eliminación de tiempo, entonces, ¿no significaría que la estrella platino del hermano Jotaro también se extenderá? Sus palabras llamaron la atención de todos los presentes. Todos una vez más centraron su atención en ese hombre y sí, sí, sí tilde apareció una escena familiar. Kujo Jotaro estaba acostumbrado a que la gente lo comparara con él. Pero es un desafío para cualquiera. Jotaro Kujo insistirá en tomar decisiones sin concesiones, incluso si esas condiciones son elegidas por el destino. ¿Estás preocupado por ese asqueroso sustituto? Parece que lo llaman el rey carmesí. No te preocupes, no optará por extender la validez de su sustituto. Las palabras de Jotaro Kujo sorprendieron a todos. ¿Pero no puedes entender el significado de esta oración en absoluto? Hirose Koichi. ¿Eh? Hermano Jotaro, usted, ¿está diciendo que nunca tomará esa decisión? Es extraño, pero extender el plazo de prescripción es obviamente la opción más fuerte. Jotaro Kujo. Koichi, por supuesto que tengo una razón para decir esto. Me pregunto si has notado la moneda en el vídeo anterior que grabó a su sustituto Mubi. Hirose Koichi. Sí. Sí, de repente lo recordé. Las habilidades de The Crimson King no parecen ser tan buenas como las de Platinum Star de Jotaro, pero parece que se desconoce cierta información del panel, así que yo, Kujo Jotaro. No hay necesidad de tanto, este tipo de datos es suficiente para explicar el problema. Hirose Koichi. ¿Eh? Higashikata Hosuke. No te preocupes, la invencible Platinum Star de Jotaro definitivamente resolverá el problema. Nadie puede soportar sus continuas palizas. Onkun Jitai. ¿Entonces eso es todo? Parece que lo entiendo. Jotaro Kujo. Estos no son el problema. Me pregunto si has notado el panel de valor de poder sostenido de The Crimson King. Joseph Joestar. Cuando dijiste eso, de repente recordé que el poder de sustentación de la posición de ese tipo era sólo E, ¿pero qué significa esto? Cuando José terminó de hacer esta pregunta, la atmósfera en la escena parece haber cambiado. Ahora, un ritmo musical que representa la invencibilidad, comenzó a extenderse desde el cuerpo de Jotaro en todas direcciones. Este tipo de ritmo musical parece haber nacido para hacer que las emociones de las personas se balanceen, y sus estados de ánimo aumentan junto con el ritmo. Bajo tal ritmo musical, su impulso gradualmente se volvió invencible. Jotaro Kujo levantó el ala de su sombrero con la mano. Por supuesto que hay un problema. Al mismo tiempo, Platinum Star apareció en el acto. Para explicarlo completamente, Kujo Jotaro ordenó a Platinum Star que tomara el pincel de Kishi Berrohan y dibujara su propia estructura de datos en una hoja de papel. Un sustituto del panel cercano al 5A. Significa estrella Platino. También has visto que el poder de sustentación de mi Platinum Star es A, por lo que se puede detener durante 10 segundos, pero el tipo con la cabeza de pulpo no tiene tanta suerte. No sólo la resistencia se muestra como E, sino que en el vídeo, he visto muchas veces las gotas de sudor en la frente del oponente después de usar la habilidad de eliminar el tiempo, por ciento y pidiendo flores por ciento. ¿Cuánto tiempo podrá utilizar su energía suplente? ¿Una, dos o tres veces? Pero lo que es seguro es que después de eliminar las tres veces, el chico tendrá que experimentar al menos de 5 a 10 segundos de tiempo de descanso, o incluso más. Así que la sostenibilidad será el mayor defecto de ese tipo. Nunca elegirá extender la duración de su sustituto. Esta será la clave para determinar el resultado de la batalla. Todos los presentes quedaron atónitos. Todos quedaron impresionados por el aura de este hombre invencible. Nadie esperaba que Jotaro Kujo pudiera capturar el mayor defecto en la habilidad del rey carmesí en tan sólo unos segundos de vídeo. Este hombre, él siempre dará a todos valor espiritual en situaciones desesperadas. Y Gasikata Hosuke. Es realmente genial. De hecho, eres el hermano invencible Jotaro. Cuando dices eso, siento como si me hubiera puesto un nuevo tesoro interior en el nuevo año. Es casi demasiado profundo para sobrevivir. Hirose Koichi. Sí, sí. Es increíble. Ahora por fin puedo sentirme aliviado. 0. Joseph Joestar también sonrió. Yoshi Tilde me siento aliviado cuando te escucho decir eso, pero no te dejes vencer por los contratiempos que se muestran en el vídeo. No importa cuán fuerte sea el enemigo, siempre mantendremos la victoria. Todos inmediatamente estuvieron de acuerdo. Sí, lo mantendremos para siempre. Casi al mismo tiempo. Toda la gente levantó sus dedos índices en alto, apuntando al cielo, en este momento, en la ciudad de Durán. Un coraje que nace del corazón se esparce. En ese momento, parecía haber una brillante luz dorada del sol en el cielo que penetraba a través de las nubes y brillaba sobre la tierra, cubriendo toda la ciudad con una capa de luz fantasma como una corriente de colores. Al mismo tiempo, morió Town Radio. Una canción larga y rítmica pareció resonar por todo el pueblo. Ya sea un peatón, un conductor o un oficinista común y corriente. Todos estaban inmersos en el ritmo del canto. Brea Town. Brea Town. Escuchar. Desglose, desglose. Surge la brillante justicia. La brisa del mar en el cabo. Atraviesa el túnel hacia la torre de hierro y piérdete en los caminos que se atraen entre sí. De la sombra oscura que entra en el alma brilla el espíritu dorado, que es la luz de protección. Deja que el llamado del amor te lleve a volar más alto. Trascendiendo el tiempo con el poder de la unidad. Brea Town. Desglosex. Escuchar. Desglose, desglose. Resuenen los villancitos. En la ciudad fluyen diferentes paisajes. Mira, la luz que brilla a través de las nubes es absorbida por el camino pasado. El brillo guía la ciudad, el espíritu dorado en ascenso es un vínculo que nunca terminará. Deja que la alegría de la muerte dé la respuesta. Incluso al separarse, hay una voluntad que no se puede romper. Una isla en Venecia. El tiempo pasa, al igual que los latidos del corazón de Diábolo fluctúan violentamente. Una vez promulgadas las condiciones de adjudicación, Diábolo originalmente pensó que podría tomar una decisión rápidamente. Pero este no es el caso. Cada vez que elija, aparecerán cosas más problemáticas. Con el tiempo, cuando estas cosas se unan cada vez más, la mentalidad de Diábolo estaba al borde del colapso. Ya sea traición por parte de un miembro del grupo, o puede ser que su identidad esté a punto de quedar expuesta. Estas son sus grandes preocupaciones. Pensando así, Diábolo entró gradualmente en el período de cuello de botella de la conciencia. Su conciencia entró en otro mundo. Una vez, persigue conquistarlo todo, pero espera ocultar su identidad a nadie. Por un lado, Nine 5-7 lidera la organización mafiosa más grande de Italia. Por otra parte, nadie lo ha visto nunca. El conflicto entre esta búsqueda y sus propios pensamientos llegó incluso al punto en que creó una segunda personalidad además de su personalidad original y la convirtió en una personalidad normal, mientras que la verdadera personalidad principal optó por acechar durante mucho tiempo. En el conocimiento de Diablo. Él cree que los seres humanos sólo necesitan prestar atención a sus propios intereses y nunca considerar ni comprender las mentes de sus subordinados. Por supuesto, todo esto está relacionado con su experiencia de crecimiento. Diablo nació en una prisión de mujeres en Italia en 1965. Su madre era una prisionera que fue condenada a su segundo año de prisión. Cuando era joven, fue adoptado por un sacerdote en la isla de Cerdeña. Su carácter en aquella época era considerado cobarde y lento pero generoso, y tenía una buena relación con el sacerdote que lo adoptó. En aquella época, Diablo soñaba con ser pescador como Buxiarati. Cuando tenía 19 años, el sacerdote que lo adoptó amplió la casa, pero descubrió accidentalmente que la madre de Diablo estaba enterrada bajo el suelo. Aunque no se había descubierto en ese momento, pero, de hecho, Diablo lo hizo él mismo. Para ocultar la verdad, entonces Diablo prendió fuego a todo el pueblo para fingir su propia muerte. También fue este año, Diablo llegó a Egipto y aceptó una oportunidad de trabajo excavando ruinas, pero como resultado desenterró seis flechas y despertó su habilidad de suplente. En cuanto a por qué haría esto, se desconoce. O tal vez fue su experiencia en prisión desde la infancia lo que le hizo querer encubrir su pasado, o tal vez no quería que otros supieran sobre su trágico y débil pasado por boca de su madre. Según el propio Diábolo, el único en quien puede confiar es en él mismo. Caminando sobre la cima de la soledad, sentado en un trono sangriento. Esta es probablemente su verdadera interpretación ahora. No sé cuándo, Diábolo sacó una inscripción ensangrentada de la caja fuerte. Esto fue lo que descubrió cuando excavaba en las ruinas arqueológicas. Y en base a esto, esta inscripción fue la fuente de su nombramiento de su habilidad suplente. Epitacio De ahí el nombre de la capacidad de este sustituto para predecir el futuro. Porque Diábolo vio en esta inscripción el camino que tomaría en el futuro. Creía firmemente en su propia conciencia. Por lo tanto, nombró a su mecanismo sustituto que puede predecir el futuro después de esto. Diábolo extendió la mano y limpió el polvo de la inscripción. Incluso después de experimentar innumerables polvos históricos, la escritura grabada en él todavía es vagamente visible. Nadie puede escapar del destino elegido. Traducción. Nadie se atreve a violar el destino del cielo. Sólo queda el resultado de que serás destruido. Traducción. Estás condenado a la destrucción. La eterna cima existe si te sólo perme. Traducción. Soy el único en el cielo y bajo el cielo. Puedes cantar canciones de tristeza en el mundo eterno. Traducción. Gime en el mundo donde el tiempo desaparece. Los humanos inútiles en este mundo son sólo soldados elegidos por el destino, pero yo, diábolo, estoy destinado a escalar a la cima del destino y estar en la cima de este mundo. No seré un soldado común y corriente. Cuando volví a ver esta inscripción, diábolo comprendió de repente. El llamado miedo es algo que tengo que superar. Ahora tengo que superarlo. Esta es la llamada supervivencia. El momento en que surge la iluminación. El largo cabello rosado de diablo, de repente, en este momento, de repente baile sin viento. Todas las personas ignorantes son iguales. No pueden cruzar el futuro, ni pueden ver el momento en que yo, diábolo, esté en la cima. La traición es sólo la elección de un cobarde. La única persona en este mundo en la que se puede confiar soy yo mismo, y soy el único que puede controlarme, en este momento. Diábolo hizo su elección, en el último momento, no eligió escapar, sino que se usó a sí mismo como modelo para crear otro yo. De repente, una luz roja de la frente se separó de la cabeza y se extendió directamente a todo el cuerpo. Como una célula a punto de dividirse. En innumerables luces sangrientas, una sombra familiar surgió de allí, es Tobio, una vez fue otra personalidad cobarde que evolucionó en base a la personalidad de diábolo, llevando los muchos lados frágiles del corazón de diábolo. Como persona de doble personalidad, la duración de diablo cambia entre Tobio y él mismo. Pero ahora ha elegido despertar. Separa tu propia personalidad y deriva una nueva vida. Después de innumerables traiciones por parte de sus subordinados, diablo finalmente decidió creer en sí mismo. Creó otra personalidad basada en sí mismo, ahora mi verdadero yo está frente a mí, uno, cuatro. Diábolo y Tobio ahora aparecen como dos individuos independientes. Pero la relación de sangre se reduce a una sola persona. Esto no sólo significa que tendrá dos vidas. Y en mi corazón, diábolo finalmente puede afrontar todo esto. Finalmente estás aquí. Sólo cuando una persona supera su pasado infantil puede renacer de verdad, aunque no sé quién dijo eso. Pero Tobio, al verte puedes aparecer frente a mí otra vez. Puedo sentir que la misma sangre que la mía fluye por tu corazón, así que siéntete libre de hacerlo. No importa en cualquier momento, en cualquier momento, cuando lo necesites, el rey carmesí aparecerá donde lo necesites lo antes posible. La última ronda de revisión de vídeos ha llegado a su fin. Cuando se anunciaron las recompensas, muchos suplentes todavía recordaban las escenas anteriores. El enigma sobre el rey carmesí y el destino de Buxiarat eran las respuestas que siempre habían querido saber. Polinaruf. ¿Ah? ¿Se acabó así? ¡Qué lástima! Al principio pensé que vería una respuesta más detallada. ¿Quién es este jefe? Kakyoin Noriaki. He estado pensando en este tema. Nunca pensé que además de Dior, habría alguien que pudiera controlar el poder del tiempo... Jotaro Kujo. Ver a ese tipo me hace sentir inexplicablemente enojado. Espero que la próxima persona no me haga sentir así. Durante la discusión, el cielo de repente brilló con una luz sagrada. Cuando todos miraron hacia arriba, vieron un resplandor bañándose a los pies de los dioses. Polinaruf se quedó helado en el acto. Una ilusión surgió en su mente, como si se hubiera convertido en creyente de cierta secta en este mundo. Joedocel Joseph Joestar. Esta, esta vez, podría ser. Kakyoin Noriaki. Parece que el próximo inventario está a punto de repetirse. Abdel. Una energía tan majestuosa me dio a la ilusión de entrar en la iglesia. ¿Quién podría ser? Ikki. ¿Hay tilde oro? Top 8. El líder bañado en milagros made in heaven. En este momento, en el momento en que apareció el título, todos los suplentes en todas las dimensiones se emocionaron casi al mismo tiempo, y todos observaron atentamente la escena frente a ellos. Espituagen. Hay una energía tan majestuosa y santa. El hombre fuerte en la lista esta vez definitivamente será la persona más responsable y recta de la historia. Sutroheim. Esto. Esto. ¿Es fe? ¿No esperaba que hubiera energía más pura que el espíritu alemán en este mundo? ¿Quién podría ser? Jero. ¿Es otra actuación maravillosa? No esperaba poder ver una escena tan increíble antes de llegar al final. Bajo el punto de mira, esta ronda de vídeos levanta lentamente el telón del debut. El comienzo del vídeo, lo primero que llama la atención de todos es una escena de desorden en el suelo. Cuando la audiencia finalmente fijó su perspectiva, descubrieron que una niña herida yacía inmóvil en el suelo. Y esta chica, es de la figura conocida en la lista del inventario. Cuando veas esto claramente, los mensajeros suplentes de todo el mundo abrieron mucho los ojos y tenían expresiones increíbles en sus rostros. Los diamantes son para siempre. Jotaro Kujo cambió su habitual expresión tranquila, inmediatamente me levanté y miré la pantalla fuera de la ventana. Shulun. ¿Por qué es ella? ¿Cómo está mi hija? Hablando de que, Jotaro Kujo no pudo evitar tocar la foto en su bolsillo. Era una foto en color tomada por Shulun cuando era niño y siempre la llevaba consigo. Debido a que estaba investigando el vídeo de la ciudad de Duan, no había ido a casa de visitar a Shulun por un tiempo. A su lado, Igasikata Housuke le dio unas palmaditas en el hombro y lo consoló. ¿Ah? Supongo que no habrá sorpresas para tu hija, después de todo, ella también es una persona que ha estado en la lista antes. Hirose Yasuichi secundó la moción. Sí, señor Jotaro. El espíritu tenaz de la señorita Shulun una vez me conmovió, debe estar en la lista nuevamente. Nihimura Okuyasu se tocó la cabeza. ¿Eh? ¿Estás en la lista otra vez? ¿Por qué todos los miembros de la familia Hostar están tan salvajes? ¿Cuándo será mi turno, Jitai de Mosquito Bellaje? Todos estaban discutiendo pensativamente la escena frente a ellos. Solo Jotaro Kujo estaba tenso. No sé por qué, al ver el vídeo esta vez, siempre se sintió incómodo. Siguieron surgiendo diez sensaciones de crisis sin precedentes. Espero que no sea algo malo, pensando en esto, Jotaro Kujo volvió a levantar la cabeza. No quiere perder los detalles de un determinado marco por negligencia. La escena se desarrolló de nuevo, en ese momento, otra figura familiar apareció en la pantalla. Pero esta persona no es muy agradable. En los vídeos que se han publicado, casi se ha convertido en el villano reconocido de la familia Hostar. Piel negra clara, cabello corto y blanco, una túnica divina negra y esa voz majestuosa e impresionante. Cuando apareció nuevamente ante la vista de todos, todos quedaron impactados. En la mente de todos, el sentimiento opresivo de Crescent Moon todavía está vivo en sus mentes. Su aparición en este momento naturalmente provocó una ola de discusión entre todos. Viento dorado. Bucciarati. Es él, el hombre que puede subvertir la gravedad. Inesperadamente, aparece de nuevo. Mista sacó su pistola y miró al cielo. Fingir apuntar, pensar en el propio camino. Sí, aparece de nuevo. Si aparece frente a mí en el siguiente segundo, me temo que no podré evitar dispararle. 410. Nalanjía secundó la opinión. Es cierto. Este tipo tiene una cara repugnante. Siento que atrae más odio que el jefe. Giorno Giovanna. ¿Padre Pucci? Este hombre ha aparecido de nuevo. Espero que no haga nada demasiado extremo. Este hombre me da una intuición muy molesta. Lisut. ¿Conjo Shulun, y ese sacerdote? ¿Quién estará en la lista esta vez? No tengo ni idea, apareciendo frente a Kujo Shulun, el padre Pucci la rodeó varias veces y de repente dijo. A partir de ahora daré vueltas a tu alrededor para contenerte. He estado esperando que llegue esa oportunidad. ¿Sabes a qué me refiero? En este punto, el padre Pucci apareció lentamente. Mientras haga esto, varios objetos caerán del cielo uno tras otro a mi alrededor. Esto es lo que estaba esperando. Esperando que la victoria del destino caiga del cielo. Cuando el padre Pucci dijo estas palabras, todo el público sintió un escalofrío subiendo desde el fondo de sus corazones. Cruzados del polvo de estrellas. Joseph Joestar. Nani. ¿Por qué este tipo repugnante está otra vez en la lista? Realmente no puede ser él esta vez, ¿verdad? Kakyoin Noriaki. Tal vez no, al menos a juzgar por la situación actual, los que pueden estar en la lista son personas fuertes que aparecen después, o personas que ocultan sus identidades, Polinaruf. Ya veo, casi me asusta. Si un tipo con ese tipo de carácter puede estar en la lista, yo, Polinaruf, seré el número uno del mundo. Jotaro Cujo. Este desgraciados tipo, su sustituto se llama Luna Nueva, ¿verdad? Si lo encuentro, definitivamente lo mataré sin dudarlo. Abdel. Ahora que se ha confirmado que Crescén del padre Pucci no puede incluirse en la lista, ¿quién será la persona que hará el balance a esta vez? Realmente espero que esa persona pueda salvar a su lunes. El Cairo, Mansión Dior. El rostro de Dio Brando estaba lleno de éxtasis, después de ver la figura familiar en la pantalla, se sintió aún más feliz de estar en la lista. Mi querido amigo, nunca pensé que nos volveríamos a encontrar de esta manera. He reconocido tu conciencia. Utilice uñas afiladas para rayar los vasos sanguíneos de la piel, Dio se llevó los dedos a la boca y lo probó en silencio. Su anticipación interior había alcanzado un nuevo nivel. Oh no, J. Rokujo, ustedes, pobres perros callejeros como ustedes, tal vez nunca puedan adivinar cuán poderosa es el alma de Pucci, ¿verdad? H. M. P. H. Oye, oye, Shikashi, no sólo tú, sino que también me pregunto cuál es su habilidad, hablando de que, Dios silenciosamente sacó un cuaderno con tapa negra de un gabinete. Esta fue la esencia de su resumen final. Para recopilar esta información, Dio Brando gastó demasiado D. La pantalla continúa reproduciéndose. Cuando el padre Pucci pasó junto a Shulun, que estaba cubierto de heridas, de repente se dio la vuelta y preguntó. Tengo mucha curiosidad por saber si tus heridas y esta llamada tira de Mobius realmente pueden detenerme de nuevo. Interrogación de cierre. Debido a que el cuerpo de Cujo se convirtió en una tira de Mobius, el padre Pucci no ha podido encontrar una oportunidad para hacer un movimiento, así que, como dijo, está esperando la oportunidad. Uno. Sin embargo, no mucho después de que el padre Pucci dijera estas palabras. El cristal fuera de la ventana se rompió de repente. Debido a la influencia de la luna nueva que cambia la gravedad, el cuerpo de un guardia rompió el vidrio y cayó desde afuera. Encontré la oportunidad, este es el momento que estaba esperando. Los ojos del padre Pucci se abrieron y de repente extendió la mano y sacó una pistola de la cintura del cadáver del guardia. Un arma en mano. El destino le ha brindado al padre Pucci una excelente oportunidad. Si lo pones en tiempos normales, una pistola no puede causar ningún daño a Kontia o Shulun, pero la situación en el campo es diferente en este momento, en la feroz batalla anterior, el propio Shulun había sufrido un trauma considerable. Y para luchar contra el suplente Crescendmon del padre Pucci, tuvo que controlar la Fredo Moffstone para mantener la forma de la Mobius Strip. El actual Kontia o Shulun simplemente no puede encontrar tiempo para atacar. Sólo se puede sacrificar como pescado en una tabla de cortar. En tiempos de crisis. Todos los mensajeros sustitutos que vieron esto no pudieron evitar sentirse nerviosos. Si no ocurre ningún milagro, entonces Kontia o Shulun estará destinado a morir. Mar de piedra. Prisión del delfín verde, en la granja donde los prisioneros eran asignados a realizar trabajos forzados, en un almacén, Shulun Kujo estaba encantado de encontrar el CD Platinum Star que pertenecía al sustituto de su padre desde el interior del neumático del tractor. Justo cuando quería contarle la noticia a Ames, pero inesperadamente, encontró a su buena hermana en cuclillas en el suelo con el rostro cubierto de sudor frío y preocupación en los ojos. No entiendo lo que pasó, Kujo Shulun se acercó a ella con curiosidad. Hola. Ames, no hay necesidad de hacer tanto escándalo, ¿verdad? Hemos sometido a FF hace un momento, y ella también prometió unirse a nosotros con una nueva identidad. En realidad, está bien. Kontia o Shulun no terminó sus palabras. Ames de repente se levantó del suelo y sujetó con fuerza el antebrazo de Shulun con el tatuaje de mariposa. No. Ese no es el caso, Joline, mira al cielo, el nuevo contenido del inventario ha aparecido, ¿y tú todavía? Un sonido de ta. El cd que finalmente encontró cayó de la mano de Shulun es. En el momento en que miré la pantalla, ella ya estaba aterrorizada por dentro. Este es un shock sin precedentes. Al ver que el padre Puzzi la apuntaba con un arma en la pantalla, de repente se dio cuenta de que había experimentado la sensación de asfixia antes de morir. No podía creer por qué el padre Puzzi estaba allí en ese momento. ¿Cómo podría haber tanta buena suerte? Al mismo tiempo, también pienso que en este momento crítico, ¿qué decisión tomarás? Numerosos problemas atormentan a Shulun. El contenido de este inventario ha superado con creces su imaginación. Abrir los ojos es una muerte segura. ¿Será que realmente no puedo hacer nada para salvarme? Respirando profundamente, Kontia o Shulun miró al cielo con la concentración que le quedaba. Quiere encontrar la respuesta que busca. Prisión de hombres, en cierta habitación fantasma, un hombre que se parecía exactamente a diábolo tomó el rifle en su mano y estaba listo para disparar con ira en su rostro. Era Ana Sui. Desgraciado sea. ¿Cómo se atreve a apuntar con un arma a Shulun? Padre Puzzi, juro que usaré este jedger de gran calibre que he modificado nuevamente para que pueda probar el sabor de un disparo en la cabeza. Kian, parece querer hacer algo violento, antes de irse, Ana Sui volvió a preguntar sobre el hombre extraño y delgado que llevaba un sombrero de algodón junto a ella. El clima, déjame preguntarte una última vez, ¿te gustaría venir conmigo? Escuché que el tipo Puzzi se ha estado quedando en la iglesia. Busquemos una oportunidad para matarlo. Sin dudarlo, el hombre llamado tiempo simplemente asintió levemente. Para el padre Puzzi, su corazón también está lleno de odio. Después de que los dos terminaron su discusión, estaban a punto de irse de aquí casi al mismo tiempo. Sin embargo, un niño pequeño que llevaba una gorra de béisbol les cerró el paso. En ese momento, Emporio estaba inclinado y respirando con dificultad. No no. Padre Puzzi, él, dejó esta prisión. Regulación Florida, Centro Espacial Kennedy cerca de Cabo Cañaveral. Un hombre de mediana edad vestido como un sacerdote lleva mucho tiempo esperando aquí. Él es el padre Puzzi. Mirando hacia el cielo, el padre Puzzi murmuró recientemente las catorce frases que lo perseguían en su sueño. Escalera de caracol, Hada de un cuerno, calle abandonada, Torre de la Higuera, Hada de un cuerno, el camino de Teresa, Hada de un cuerno. Singularidad Giotto. Ángel Hortensia, Hada de un cuerno. Singularidad Emperador secreto. Cuando las últimas palabras secretas soltaron, ha subido a lo alto del ático, empujando silenciosamente la puerta de la sala de exposiciones, el padre Puzzi llegó al lugar donde la posición se superponía con la del vídeo anterior. En el sitio, cuando el guardia sintió que algo andaba mal y vino a preguntar. No lo esperaba, el padre Puzzi le respondió con un eufemismo, la santidad del 773 aquí no debería ser contaminada por mortales como tú. No os confundáis, porque si confiesáis vuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Extracto de la Biblia, Juan 1, 9, párrafo 9. Al mismo tiempo, detrás de él, apareció lentamente un fantasma humanoide cubierto de vendas. Serpiente inclinada. Serpiente blanca. Arráncale la cabeza por mí. El que redime sus pecados debe morir para disculparse por sus pecados. Al mismo tiempo. El guardia se dio cuenta de que algo andaba mal y quiso disparar. Pero lo que apareció ante él, resultó ser su esposa e hijos separados hace mucho tiempo. Frotándose los ojos, el guardia estaba a punto de decir algo. Pero desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de hablar, cuando quise decir la primera sílaba, el flujo de aire en mi garganta había desaparecido sin dejar rastro. Tenía los ojos en blanco y quería mirar atrás. Pero descubrió que su cabeza caía desde su cuello hasta que su campo de visión quedó paralelo a sus zapatos de cuero. Nota. Para explicarlo, la habilidad suplente de Witte es na que tiene habilidades alucinógenas, no un simple dibujo de mariposa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Después de que indiferente dijera esta frase de su boca, el padre Puzzi llegó al lugar soñado que vio en el vídeo. Aquí es donde comienzan los sueños, aquí es donde le disparé a Shulun. Cierra tus ojos, el padre Puzzi respiró con avidez. Incluso había una expresión de ebriedad en su rostro. En algún momento, la figura de ese hombre apareció nuevamente en su corazón. Dio. No sé si yo abriré el lugar que anhelas, pero al menos he sentido su presencia ahora. Extendió la mano y tocó suavemente los pilares de los escalones de la escena. El padre Puzzi mostró una expresión extremadamente piadosa. Estaba mirando silenciosamente al cielo en este momento, esperando la escena que esperaba que se representara. Se vuelve a montar una escena impactante. En la imagen, el padre Puzzi extendió la mano y sacó la pistola de la cintura del guardia, levantó la mano y apuntó a la posición de Shulun. Explosión instantánea del gatillo. Bang. 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 Bang, después de cuatro disparos consecutivos, estas balas volaron hacia la posición de Shulun una tras otra. En unos segundos, le quitarán la vida a Kujo Shulun. En este momento crítico, una escena increíble vuelve a aparecer en la pantalla. Vi innumerables ondas transparentes que se extendían desde el cielo hacia los alrededores, el color de la imagen gradualmente se volvió gris y una energía irresistible y majestuosa, BCFB, barbió todo el universo al instante. Salsa picante de Cantimplora. Aplasta. Barodo. Es como el sonido de un cronómetro sonando, pero desapareciendo sin dejar rastro en un trance, el mundo entero parece haber sido cortado a la fuerza con un cuchillo. Todo dejó de moverse, Platinum Star, la habilidad de detener el tiempo surte efecto. Una escena impactante. Innumerables espectadores gritaron de sorpresa. Como un héroe renacido, como una bestia dormida que se despierta de nuevo. A pesar de que tenían décadas de antigüedad, esta voz familiar aún les hizo conscientes de la identidad del visitante. Jotaro Kujo, que despertó el fatídico viaje que una vez vagó por Egipto, en este momento, vuelve a despertar en los corazones de la audiencia. Ese hombre, ha vuelto. Los diamantes son para siempre. Sí, sí, señor Jotaro. Yo la señorita Shuluna está salvada ahora. Después de ver el contenido presentado en la pantalla, Hirose Koichi saltó de emoción. Su estado de ánimo en ese momento era como el de un candidato que terminó de responder las preguntas en el último segundo al entregar el trabajo. Este sentimiento de alegría por sobrevivir al desastre hizo que todo su cuerpo temblara. Por otro lado, Nijimura Jitai también saltó directamente sobre la mesa con emoción. Simplemente se arremangó y lanzó un gancho hacia atrás. Bien hecho. A continuación, demos una buena paliza a ese peli blanco. Es mejor arrancarle todos los dientes. Vamos. Joseph Joestar estaba aún más preocupado de que su preciosa bisnieta sufriera un mínimo daño, así que corrió y le dio una fuerte palmada en el hombro a Jotaro. Oye Tilde Jotaro, pase lo que pase, solo puedo confiar en ti en esta batalla. Pase lo que pase, debo mantener el mito de estar invicto. En este momento, a los ojos de Jotaro Cujo, los enojados fuegos artificiales eran como sustancia. Aunque nunca lo había conocido, en ese momento quería arrojarle decenas de apisonadoras al Padre Pucksy. Si era posible, no quería dejar todo el cuerpo, cruzados del polvo de estrellas. Polinaruf. Realmente quiero decir que es digno de Jotaro Cujo. Es realmente un tipo confiable. Jejejeje. Espero con ansias la continuación. Adivinen qué tipo de paliza será el Padre Pucksy. Joseph Joestar. Por supuesto, no hace falta decirlo. Al menos su destino debe ser diez veces más trágico que el dedio. De lo contrario, ¿no resultaría herida en vano mi preciosa nieta? Kakyoin Noriaki. Parece que esta batalla debería ser estable, habló el segundo. De hecho, según la comparación de las capacidades del mecanismo suplente, la influencia gravitacional causada por Crescent Moon debería ser menor que la prioridad del control de tiempo de Platinum estar. Es hora de que Jotaro se muestre. Sus habilidades otra vez. En la imagen, es en el momento en que se produce la parada del tiempo. El brazo se estiró desde un lado y abrazó el hombro de Shulunes. Hubo una breve pausa en la reproducción del vídeo. El próximo segundo, el tiempo seguirá fluyendo, ocurrió un fenómeno increíble. Donde estaba Cujo Shulun antes, apareció de repente una figura. En sólo un instante, Kong Tiao Shulun desapareció sin dejar rastro. El padre Puzzi, naturalmente, fue testigo de esta increíble escena. Saltó desde la plataforma alta, se acercó a Cujo Shulun y decidió comprobarlo con atención. Sin embargo, el padre Puzzi no tuvo tiempo de reaccionar. Un enorme puño de hierro que cae del cielo ha bloqueado todo su rango de escape. El portador del suplente Platinum Star ataca con un impulso indomable. Oh! Con un rugido enojado, el padre Puzzi fue golpeado. Flotando en el aire, sus mejillas estaban profundamente hundidas. Hacer clic. Seguido de un fuerte ruido, su cuerpo se estrelló contra el marco de la puerta de vidrio del centro espacial, y todo su cuerpo quedó completamente atrapado en el marco de metal, no podía entender lo que estaba pasando en absoluto, y el dolor severo en mi cuerpo hizo que Puzzi fuera insoportable. En este momento, justo enfrente del padre Puzzi, Aimes también apareció aquí inmediatamente, estaba agarrando un arpón en su mano. Mirando al padre Puzzi, que se encontraba en condiciones miserables, explicó lentamente. Fundación SPW, lanzaron este arpón desde una altitud inesperada de 3 kilómetros y golpearon el suelo de la sala de exposiciones del centro espacial. Esto y el arpón fueron divididos en dos por mi suplente Kiss Sticker de antemano. Mientras se despegue la pegatina, el arpón trabajará duro para fusionarse en uno. Agarra el arpón y podremos escapar de la influencia de la gravedad. Puedes volar esta distancia a velocidad absoluta. Luego usé el avatar para hacer un hoyo poco profundo en el suelo como asidero, y seguí su sentido de cujo Shulun, para poder subir a su ubicación. Después de que Aimes dijera estas palabras, el rostro del padre Puzzi se llena de asombro. Su rostro está lleno de expresiones increíbles. Nunca pensé que este día sucedería. La luna creciente a quien una vez llamó invencible fue encontrada tan fácilmente por otros. Al mismo tiempo, en la puerta frente al padre Puzzi, el hombre que el público había estado esperando durante mucho tiempo reveló gradualmente su figura. La persona que sostiene en sus brazos es Kujo Shulun. Padre e hija se reencuentran en un momento crítico de sus vidas. Después de ver esta escena, innumerables personas derramaron lágrimas de emoción. Pero, sus corazones están más dispuestos a creer en los milagros. Cuando padre e hija se encuentran, ¿qué tipo de chispas surgirán entre las dos personas que estaban en la lista y el padre Puzzi? Este es el resultado que todo el mundo quiere ver más. Mar de piedra. Detrás de la prisión Green Dolphin, dentro de una prisión creada como centro de supervisión especial, un preso con el número M25846, un anciano sosteniendo una taza de líquido amarillo puro. El nombre de hombre es Kenzo. Tiene 78 años, el fundador de una nueva religión fue condenado a 280 años de prisión por planear un suicidio en masa en el que 34 miembros murieron quemados. Además de una sentencia cercana a la muerte, Kenzo también tiene un hobby especial. Eso se llama terapia de orina. Por ejemplo ahora, estaba encorvado y saboreando lentamente la orina de hoy. Si nada más, este es su vídeo de hoy, orina de tres días especialmente elaborada. Con solo olerlo, sabías que estaba fermentado, pero Kenzo aún así lo bebía con gusto y lo llamaba terapia de orina, gooo útil de eructa. Es tan delicioso. Shianshan se lamió la boca con pensamientos inacabados. Sus ojos estaban completamente enfocados en la pantalla. Después de comer y beber, empezó a quejarse. No esperaba que el padre Pucci fuera derribado con un solo golpe. Jeje, realmente no pensó que fuera útil, ¿verdad? Me sentí jodido de repente, jaja. Afortunadamente, este tipo nos ordenó específicamente que nos ocupáramos de Shulum, un hombre en prisión, en prisión. Lo siento por ti. Frunció los labios con desdén. Especialmente cuando Kenzo vio al padre Pucci siendo golpeado tan brutalmente en el vídeo. Por ciento y solicitar flores cero. Incluso tuvo pensamientos de rebelión. Es a este punto, ¿todavía quieres atraparme y pedirme que conspire contra Contia o Shulun? ¿Por qué no uso mi sustituto Dragondrean para matarlo la próxima vez que venga a prisión? Jejeje, me pregunto si Shulun y su hija me elogiarán si tengo éxito. Dragondrean es el sustituto de Kenzo. Es también la razón por la que se considera invencible. Este avatar está formado por el poder natural del Feng Shui y no puede ser dañado por ningún ataque. La apariencia de este doble es sumamente particular. En general, tiene la forma de un dragón oriental metálico, con el dragón rodeado por un anillo flotante y cubierto por ocho puntos, con tres puntos más pequeños entre cada punto. Cero. El dragón flota en el centro del anillo, tiene dos pequeños brazos con garras y su cola en forma de pala apunta a la flecha de la brújula. Al usar sus habilidades, Dragondrean se envuelve en burbujas transparentes. Si el Feng Shui se aplica al cuerpo humano, el arte marcial llamado asesinato de Feng Shui utiliza los mismos principios para determinar qué puntos del cuerpo golpear y cómo posicionarse para el golpe para maximizar la letalidad y evadir el golpe. No importa cuán alerta y preparado esté el objetivo. Según la explicación de Lon Zimen, la única forma de derrotar al usuario del asesinato de Feng Shui es tomar primero la posición malvada y hacer que el cuerpo principal sucumba. Cuando aparece la posición auspiciosa, Kenzo usará movimientos extraños para moverse y permanecer en la posición auspiciosa para asegurarse de no ser atacado. Cuando esté en la posición malvada, el cuerpo de Dragondrean apuntará en la dirección opuesta, haciendo que la bola etérea flotante se convierta en una entidad. En definitiva, no hay que subestimar a este suplente. Y además, hay otros prisioneros suplentes en este centro de detención especial. Ninguno de ellos fue encarcelado aquí por cometer delitos graves. Incluyendo Shame Yoyoma, Survivor Bukzi, etc., no es fácil llevarse bien con estos despiadados criminales. Si ven una oportunidad, contraatacarán sin dudarlo. Bukzi, tal vez el sacerdote nunca lo hubiera soñado, todavía le espera una gran sorpresa en prisión, el vídeo se amplia nuevamente y es un momento emocionante para mostrarlo nuevamente. En la pantalla, después de que Kujo Shuren y Hoptaro se encuentran, otros compañeros presentes también están llegando uno tras otro. Incluidos Anasui, Ames y Emporio que vinieron por el camino. Se agregaron Shulun y Hoptaro Kujo quienes han regresado a su condición completa. Alineación de estrellas reunida. Representa que la prueba justa está a punto de llegar a su fin. Finalmente está rodeado, padre Bukzi. Ames gritó enojado. La supuesta capacidad de finalmente completar lo que dices es sólo tu fantasía después de todo. Se acabó, no tienes compañeros a tu lado. La persona que habló esta vez fue el chico del béisbol Emporio. Cero Sansan ahora no tienes posibilidad de escapar de aquí. Rodeado de innumerables sustitutos y el padre Bukzi resultó gravemente herido, todo parece haber llegado a su fin. La audiencia fuera del lugar quedó atónita por un momento. Nadie esperaba que esta batalla terminara tan pronto como comenzó. Casi nadie tenía en alta estima al padre Bukzi. Después de todo, ¿cuántos problemas puede causar una persona malvada antes de morir? Junto con el halo del protagonista, y la fuerza de innumerables mensajeros sustitutos a su alrededor, casi no hay suspenso en este duelo. Espituagen. Es realmente una escena emocionante, así que este es el espíritu de victoria que fluye en la familia Joy. Es un honor para mí ser testigo de cada victoria que tienen. Joseph Joestar. Jaja, es divertido si lo hacemos todos juntos. Sube y derrótalo de un solo golpe, Yoshi. Dio Brando. Aquí. Bacana, Bukzi. Estás rodeado de este gente humillada, desgraciados J. Rokujo. Diábolo. Parece que es un villano peor que yo. Creo que su muerte será muy miserable. Mar de piedra. Muñeca de Cuco, G se llevó la barbilla a las manos y pensó profundamente. En sus ojos normalmente encantadores, ahora ya tiene una mirada de arrepentimiento. En la pantalla de vídeo, el esplendor de todos reunidos, que empiece a arrepentirse de lo que ha hecho, maldiciendo en secreto por qué no se unió a Kujo Shulun para luchar contra el padre Pukzi en ese momento. En ese caso, ella al menos podría ser uno de ellos, Shulun y los demás son realmente increíbles. De verdad quieres unirte a ellos? Ges comenzó a pensar salvajemente. Quedó completamente impresionada por la tenacidad mostrada en el vídeo. En la granja de la prisión, Ames y otros, naturalmente, vieron esta increíble escena. ¿Nosotros? De hecho rodeamos al padre Pukzi. ¿Es este el final de todo? Esto es increíble. Cuanto más hablo, más me emociono. Ames incluso ha comenzado a fantasear con una vida mejor tras salir de prisión. Kujo Shulun también se llenó de una alegría que iba más allá de las palabras. Sí. El padre Pukzi definitivamente morirá, ella ya ha determinado la victoria en su corazón y ha puesto toda su vigilancia. Está aún más convencida de que la sangre de la familia Joestar puede mantener la victoria para siempre. Fuera de la prisión de hombres. Anasui y Weateforecas también quedaron atónitos y congelados en el acto. Finalmente, terminó. El clima cerró suavemente sus ojos, por lo que el enredo entre el padre Pukzi pareció terminar hasta la muerte. Sólo la muerte de la otra parte puede eliminar la ira en el corazón de Kian. Anasui también se sorprendió. Entonces, ¿el padre de Shulun es realmente tan poderoso? De hecho, noqueó al padre Batshi de un solo golpe. Pensé que era yo quien debía compensarlo en el último momento, jaja, pero está bien. Todos celebran. Justo cuando todos discutían con entusiasmo el destino de la victoria, de repente hubo un accidente en el vídeo que nadie había imaginado. En la imagen, de repente recordé el acompañamiento con un largo significado. Y... donde cayó el padre Pukzi, su cuerpo flotaba lentamente en un ángulo increíble, pero nadie lo notó todavía. El padre Pukzi habló lentamente. Estáis todos equivocados. El destino realmente me puso a prueba y me favoreció. Rodeándome, llego al cielo, es la sangre de la familia Joestar. No entendí el significado hasta que me estrellaron contra el marco de esta ventana. Quienes me ayudaron a llegar al cielo no fueron otros que Job Tarokujo y su hija. Las palabras murmuradas del padre Pukzi, de hecho, hizo temblar los corazones de los espectadores de todas las dimensiones. Pero cada vez más gente piensa que esto es una tontería, o tal vez crees que es sólo un intento de lucir tu rostro, después de todo esto es todo, ¿qué más puedo decir? Mista. ¿Oye? El llamado pato apestoso que habla con dureza incluso antes de morir no es más que eso. Sólo espera a ser juzgado, sacerdote bastardo. Fugee. No tengo nada que decir cuando mi cara puede usarse hasta este punto. Incluso si el jefe sabe cómo ocultarlo, esta vez el villano es demasiado inferior. Giorno Giovanna. Deberían matarlo a golpes así. Al final, será inútil decir nada, sin embargo, se desarrolló una escena inesperada e impactante. En la pantalla, el padre Pukzi, quien originalmente fue ignorado por todos, flotó lentamente y miró hacia el cielo verticalmente. Ana Sui señaló esa posición y dijo con incredulidad. ¿Cómo es posible, que ese sacerdote bastardo realmente flotara? Aire. Aunque el padre Pukzi todavía está atrapado en el marco de la ventana, su expresión no es tan avergonzada como en la impresión, pero parece muy determinada. Gravity 1, 7. Está surtiendo efecto conmigo como centro, dio, finalmente entiendo ese pasaje, eso es todo. Ya no hay necesidad de esperar por las llamadas condiciones necesarias. Solo necesito flotar en el aire y sentir las condiciones de gravedad con mi cuerpo. Busque la posición que sea consistente con la influencia de la gravedad. Aquí. Debe haber un lugar donde se pueda perfeccionar la habilidad de Crescendo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. El tono del padre Pukzi estaba lleno de certeza incuestionable, como si su sustituto hubiera alcanzado un nuevo nivel. Fuera de la pantalla, todos quedaron atónitos. Una premonición siniestra se reunió en mi corazón, quizás suceda algo inesperado. Los diamantes son para siempre. Mientras mira el vídeo, Kira Yoshikage apenas tuvo tiempo de cortarse las uñas. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una vida tan cómoda. Buenos días tilde. Oh, queridos oyentes, hoy estoy aquí para servirles a ustedes, a su vecino Aradakai. Antes de que se publique la música de hoy, lo primero que les traerá es el pronóstico del tiempo. Esperen un minuto, ¿hay algún problema con la estación meteorológica? La señal aquí es muy confusa. Lo siento, oyentes, aquí sucedió algo inesperado. Sí, Cici tilde, sonido de corriente eléctrica. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, Kira Yoshikage se sorprendió, tomó la radio y la tocó varias veces, pero lo que vino del interior fue una fuerte interferencia de corriente. Bueno, déjame pensarlo, esta radio ha estado conmigo durante varios años desde que tuve mi primera novia. Parece que es hora de cambiarla. 12. Estaba a punto de tirar la radio. Kira Yoshikage descubrió inesperadamente que incluso la mesa parecía temblar ligeramente. Fue algún campo magnético desconocido el que interfirió aquí. Inmediatamente después, de repente su colección de frascos de vidrio para uñas se hizo áñicos. Los clavos que había atesorado a lo largo de los años cayeron al suelo, pero no tuvo tiempo para preocuparse por ellos en este momento. Porque está en el cielo. La escena en el vídeo parecía estar lista para aparecer, y una fuerte fuerza gravitacional hizo que el suelo a su alrededor comenzara a temblar. Esto, ¿qué diablos es esto? ¿Kira Yoshikage casi pierde el equilibrio? Justo cuando el padre Puxi en el vídeo flotaba en el cielo, una maravillosa atracción se ha extendido en todas direcciones, aludiendo directamente al mundo real de esta imagen. No puedo imaginarlo, incluso solo ver esta escena sería un shock tan poderoso. Entonces, ¿qué tipo de cosas trascendentales hizo ese tipo en la escena? Apretar los dientes. Kira Yoshikage miró al cielo. Creo que esta noche será otra noche de insomnio. Cruzados del polvo de estrellas. Casa Dior. Al principio, cuando vi al padre Puxi rodeado, la mente de Dio Brando ya estaba llena de ira, odiando en secreto no haber tratado con Job Darokujo en esta era. Pero al segundo siguiente, se rió como un maníaco. Es para sí Tilde. Mi querido amigo, el viaje que estás atravesando ahora es exactamente lo que he soñado. ¿Qué es? ¿Qué diablos es? Dior se clavó frenéticamente las sienes con las uñas, incluso si la sangre fluía por todos lados, no le importaba. La sed de conocimiento en mi corazón es tan ansiosa como la de un bebé nacido por cesárea y listo para salir. En el mismo momento, Jotarokujo y otros que acababan de llegar a Egipto también quedaron asombrados. Vi la extraña escena en el vídeo. Esto estaba completamente más allá de su conocimiento. En este punto, ¿no tienen idea de cuál será el resultado? Kakyoin Noriaki. Este tipo acaba de mencionar a Dior en el vídeo. ¿Significa esto que algo sucedió? Esto es tan anormal. Joseph Joestar. Quién sabe, tal vez sea algo así como la cara de fantasma de piedra, que fue como Dior se convirtió en vampiro en aquel entonces. Polinaruf. ¿Eh? Este tipo realmente voló. De verdad, no te leves simplemente hacia el cielo. Serán muy miserables si caes así. ¿No sería bueno que te matemos a golpes? Kujojotaro. Respiración enojada, ya. Ahora solo quiero arrastrarlo hacia abajo y darle una buena paliza. Antes de que se retome el vídeo nuevamente. El padre Puccia ascendió gradualmente al cielo mientras cantaba lentamente, pero ¿cómo podrían todos los que ya se habían reunido darle esa oportunidad? Pronto, Anasui usa las características de su suplente Rajin Seadiver para acercarse lentamente al sacerdote. Debe matar al padre Pucci antes de que complete su crecimiento. Ya casi llegamos, debo encontrar ese lugar. Flotando en el aire el padre Pucci meditó sobre los números primos en su corazón e hizo todo lo posible para encontrar una dirección que le permitiera crecer. En el sitio al no poder contactar al padre Pucci, todos tuvieron que encontrar otras cienas. Aimes, mira a tu derecha, hay una pistola allí, al recordarlo Jotaro Kujo, Aimes rápidamente tomó la pistola y disparó varias balas, disparando al padre Pucci en el cielo. Por supuesto, el padre Pucci en el cielo también se dio cuenta de esto. Suelte inmediatamente el sustituto Crescentmon para bloquear. En este momento. Jotaro Kujo usó la habilidad Timestop nuevamente, recogió el arpón del suelo y lo arrojó con todas sus fuerzas. Oh! Cuando el arpón voló con fuerza hacia la cabeza del padre Pucci, Kujo Jotaro inmediatamente ordenó que el tiempo volviera a fluir. Pero sucedió algo inesperado. El arpón casi pasó volando por la frente del sacerdote y no le causó ningún daño sustancial. Pronto, con la ayuda de un escape afortunado, el padre Pucci sube al transbordador espacial que flota en el cielo. En la puerta del avión, poco a poco se volvió hacia todos. El padre Pucci comenzó su discurso final, en realidad fuiste tú quien me empujó a esta posición. Desde que estuve en prisión, has estado trabajando duro para empujarme al camino hacia el cielo. Señor, por favor protégeme para que no vaya por el camino equivocado. Estoy dispuesto a dedicarte todo lo que tengo. Después de decir esto, Pucci se dio cuenta de repente. Siento esto, él se acerca a mí. De repente. Innumerables rayos de luz sagrada atraviesan el cuerpo del padre Pucci. Una luz intensa y resplandeciente llenó todo el cielo, el brillo resplandeciente en realidad eclipsa todo lo demás, y esta sensación de dominio sobre todo se está tragando toda la tierra. Si no lo has visto con tus propios ojos, nadie creerá que el padre universal realmente pueda alcanzar este nivel. En este momento, renace como un dios. 271 Repito 271